Música Bienvenidos amigas y amigas, aquí estamos en Teletica Deportes Para continuar con el servicio que les ofrecemos fecha a fecha Hoy ya la 14, esto va rápido, quedan esta y 8 más para que acabe el campeonato en su etapa regular Esta noche arranca la jornada con el duelo anticipado de Zapriza Zapriza este partido lo ha colocado mucho antes de lo que lo tenía previsto Incluso muy cerca desde el jueves pasado debido a que el próximo martes en su estadio Estará recibiendo al Independiente de Panamá por la Liga con Kaká Y pretende ganarse un poco de tiempo Incluso Zapriza, ya lo comentaremos más adelante, está haciendo algunas variantes en su nómina No solo por obligación de dos jugadores suspendidos Sino también porque quieren resguardar algunos otros para el juego del partido Bueno, vamos a iniciar con el dibujo de cómo se jugará esta fecha Empieza hoy, aquí lo tienen ustedes, 8 de la noche, Zapriza contra Santos Será el primer encuentro de la fecha 14, que tendrá otros partidos para este domingo A las 11, por ejemplo, Universitarios se enfrenta a Jicaral A las 3 y 5 de la tarde, Limón se verá las caras con Grecia A las 3.55, partido que tendremos entre demás los Guerreros del Sur ante Guadalupe Esta jornada sí parece una tanda de cine, ¿verdad? En todos los horarios, todo distinto para que usted escoja Yo no dudo que usted va a escoger mañana a las 5 de la tarde, ver el Divano contra la Liga Es el partido más atractivo de la fecha Se juegan tanto los dos equipos, pero tanto Ya ustedes estarán ahí pendientes del servicio que les daremos Para que lo disfruten con nosotros mañana a las 5 Y la fecha termina con otro partido que también tiene matices Llamativo, San Carlos recibe al Cartaginés Ponemos en contexto todo lo que puede pasar a partir de hoy Zapriza si consigue una victoria Igualaría en juegos disputados a la Liga Y llegaría a 29 puntos Claro, ya la Liga mañana volverá a tener un partido más Pero Zapriza está intentando hoy acercarse Pero vean a quién se enfrenta Se enfrenta al tercer lugar que tiene 21 puntos Y para el Santos, que es un equipo difícil Con un estratega brillante como Johnny Chávez Que hace muy buenos planteamientos Hoy, Santos puede acercarse a solo dos puntos del Zapriza Y afrontarse en ese tercer lugar Detrás del Santos está San Carlos Que mañana recibe al Cartaginés Vean lo importante del partido de Herediano también Porque Zapriza si gana hoy Queda con 29 puntos Obligando a Herediano a sumar mañana contra la Liga Porque de repente Herediano podría empezar a ver el liderato Y en segundo lugar, bastante lejos La zona de clasificación la tiene apenas a dos puntos Recordando que era el día de un partido contra el Zapriza Chicarán tiene 19 puntos Ahí va calladito Mañana tiene una oportunidad interesante de volver a sumar Vamos a la siguiente parte de la tabla Para ver a otros que se han complicado en exceso Uno de ellos, Cartaginés Mañana visita San Carlos Cartago necesita sumar sí o sí Porque empieza a ver todo muy lejos Ni qué decir los Guerreros del Sur Que mañana serán locales Tienen 14 puntos Tienen 9 En el noveno lugar tiene 3 el equipo de Grecia Mientras tanto con 12 puntos décimos está Guadalupe 10 tiene Universitarios Y 8 tiene el equipo de Limón En el goleo También hay tema de discusión interesante Franza Mora Es uno de los máximos artilleros Que tiene nuestro balompié en este momento Es el máximo con 10 anotaciones La verdad está teniendo una formidable temporada Franza Mora Y el segundo lugar es J.Bone East East que por cierto Les contamos Hoy será titular Hoy los jamaychinos serán titulares J.Bone East y Malik Foster Para Santos han anotado al menos uno de ellos O los dos en 6 partidos consecutivos Veremos si hoy marcan J.Bone East con 8 Hoy aparece Venegas hoy no aparece Está suspendido por acumulación de tarjetas Venegas hoy no jugará Las interveremos si juega mañana Igual que Francisco Rodríguez Y Álvaro Saborío Que hasta mañana Entrarán en acción Y ese es el dibujo Ese es el panorama Esas son Las posibilidades de esta fecha Y el partido Zaprisa Santos Tiene mucho ingrediente Y aquí lo vamos a disfrutar En Teletica Canal 7 Ya regresamos Para traerles ya la información Desde el estadio Con Gustavo López Con Pablo Segura Y con Claudio Fabián Sisha ya venimos Mientras el Santos de Guapiles Básicamente va con toda su nómina Con todo lo mejor disponible El Zaprisa Tiene algunas variantes Johan Venegas Y Michael Barrantes Hoy no son titulares Porque están suspendidos Pero además El Zaprisa Ha hecho algunas modificaciones Sustanciales Con algunos jugadores A los que le dará Descanso Para el partido Del próximo martes Ante Independiente Atención con el Santos Y que lo confirme justamente Gustavo López Porque Johnny Chávez Y el Santos Son equipos Una combinación Que donde van Complican Y hoy quiere el Santos Recortar esa distancia Por el segundo lugar En esta lluviosa Pero muy lluviosa Noche ya En San Juan de Tibas Tavo ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Mi estimado Jorge Antonio Buenas noches Y buenas noches Para todos los amigos Televidentes Y las amigas televidentes Si está lloviendo mucho Aquí en San Juan de Tibas La verdad Es que toda la tarde Ha estado lloviendo Esas han sido las condiciones De los últimos días Así es que El partido será otro Jorge Y amigos televidentes El partido será otro ¿Por qué? Porque la cancha Lo resiente un poco Esta es una excelente cancha Pero es que Reitero Está lloviendo Desde hace Desde hace horas Aquí en Tibas Entonces claro Yo no he notado Por lo que he caminado No he notado Una zona donde esté Emposada la cancha Digamos Eso si no Pero obviamente Que la cancha está resbalosa Obviamente que el pique Del balón es diferente Así es que Ese juego Ese juego de seguridad Pie a pie Que busca Walter Centero Que busca el Deportivo Zapriza se le va a complicar Le va a costar Porque yo creo que Hoy no está para eso La cancha Bueno creo no Definitivamente Hoy no está para eso La cancha Cuando salta Los equipos Justamente a la cancha Ya en el protocolo Que siempre tenemos Y vamos a tener la oportunidad También ya De conversar con los integrantes De la suplencia Del Santos Y del Deportivo Zapriza Zapriza que si Que presenta 5 o 6 variantes De acuerdo a la formación Que presentó El jueves anterior Pero Es un equipo Muy pero muy competitivo Eso ha tenido Walter Centero Que como Casi todos Han jugado Pues es Es prácticamente Ninguno es extraño Pues en la formación Titular del Deportivo Zapriza Bueno Y me permite un momentito De por si se va a mojar Se va a mojar Usted lo saca A calentar la primera parte Pero hoy el partido Es otro Con esta cancha Así verdad Por la cantidad De lluvia que ha caído Hoy Si Bueno Buenas noches Sabemos que Vamos a pasar rápido El partido se ha tornado Muy rápido Y hay que tener cuidado También por Como ven A jugar ellos acá Que ya nada más bien Y ya usted Esperando oportunidad Nuevamente Recibo minutos Hace Hace algunos días Ya aquí en el Zapriza Pero Tratando de recuperar En la formación Titular Si la verdad Y se trabaja para eso Para tener minutos Y Viene trabajar muy bien Espero En Dios Que no hay cuatro minutos Para hacer Seguir en la mentalidad Que es Durar la litoral Y pendientes de lo del martes ¿Verdad? Es que han sido partidos Muy seguidos Para usted Si Tenemos como seis partidos Muy seguidos Los que son martes Sábado Jueves Sábado y martes Creo que El propio ha ido brotando Llega a los jugadores Y estar preparados Para lo que se llena Gracias Muy amable Padre Hugo Gorilla Ahí están los equipos En la cancha Y vamos a Conversar también Con Más gente Aquí en el Deportivo San Prisa A ver si ¿Puedo hablar con Henry Walter? ¿Verdad? El flaco ¿Cómo? El flaco Don Henry ¿A usted también? Don Henry Si me permite un momentito Para Para que lo Para reconocerlo Un poco más Porque siempre lo veo Pero pocas veces He conversado Con usted De por sí se va a mojar ¿Verdad? Aquí nos vamos a mojar todos Bueno Para que le cuente a la gente Por ejemplo ¿Qué puede hacer Esa prisa De viernes a hoy? O sea Es prácticamente Un trabajo de mantenimiento ¿Verdad? Y recuperación Exactamente Recuperación Es más que todo Recuperación Y darle un poquito De trabajo A los que no van a jugar Y ya se tenían planificados Supongo que habían entrenado Diferente Los que sí Podían huer Sí Exactamente Es rotación Por torneo que tenemos local Y la Coca-Cola Y la Coca-Cola Tenemos que rotar Gracias Para poder tener el equipo De todos a un mismo nivel ¿Verdad? Tiene que ser Gracias don Henry Muy amable Vamos a ir a El banquillo Justamente De el Santos De Guáfiles Mientras Se realiza La rifa También Del campo de juego Aquí está Don Johnny Técnico Por el que yo Nunca he subido Mi admiración Claro Claro Aquí Aquí puede perder Perfectamente Porque se sabe Que cada partido Es una historia Indiferente Johnny ¿Qué posición práctica Trae hoy? Rey González No lo tiene No tiene Tampoco a cargo ¿Verdad? Ambos Creo que operados Ya los dos Llegó Operando esta semana Mi disco Ya Tres semanas Esperando que usted Quede de vuelta Y A José Carlos Que estuvo Llegado Ya Dejó la semana El trabajo Pero Los que Estaba jugando Por él Que nos estaba Haciendo muy bien Los otros Que ya Es El bloque Los otros 5-4-1 Para la hora De atacar Es la clave Y Poder utilizar La velocidad De López De 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 Mantar El Para poder Desfruir No Ya Le cuento Algo así Muy rapidito He escuchado Su nombre Por el sector de San Rafael a la abuela? Bueno, ¿qué he dicho? Porque no hay un contacto oficial. Sí me mandaron un correo para invitarme a enviar el currículo, pero yo creo que no es la forma. Es mi punto de vista y... ¿No lo envió? No, no lo envió. Pero conocemos la trayectoria, además. Es que es eso. Si se en vez de en menos, no lo traen entrenadores, que tienen posibilidades, pues ya más parte lo siente, trae de sus atestados, son opciones y se conversa más personalizado, pero... más que mandaron el currículo en corrido años de entrenadores y creo que no es nada. En Costa Rica no es la mejor forma. Tengo que hacer un formalismo formalismo, pero gracias a Don Johnny. Gracias a Don Johnny. Don Johnny Chávez, el técnico del equipo Santista. Voy a ir a la parte alta del estadio. Ricardo Zaprisa, ahí bien sequitos, bien peinaditos, sin ningún problema. Está Claudio Fabián Sicia, que en el clasero de Claudio no está tan peinado, ¿verdad? Pero eso ya es por otra cosa. Y Pablo Segura, nuestro narrador de esta noche con las formaciones de los equipos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estado. Buenas noches, amigos. En una lluviosa noche en el estadio, Ricardo Zaprisa. El equipo local, Zaprisa con el guardameta. Número uno, Kevin Briseño. Cristian Bolaños con el número dos. El ocho para Randa Leal. El número diez es Marvin Angulo. El quince, Jonathan Martínez. Jordan Edmín, número veintitrés. Slander Zúñiga, número veinticuatro. Luis José Hernández, veintinueve. Treinta y dos. Alexander Robinson. Treinta y tres para J. Lojade. Y Aubrey David, número cincuenta y dos. Dos once de arranque para Walter Centeno. El equipo visitante, el equipo del Santos. Jugará de blanco. Douglas Forbes es el guardameta, número uno. El tres es Jason Ingram. El cuatro, Fernan Barron. El seis, Steven Williams. El nueve, Malik Foster. J. Bonista, el diez. Juan Diego, el chino madrigal, número quince. Veinte, Randal Alvarado. El veintidós, Brian López. El veintitrés, Duda López. Y Starling Matarrita, número ochenta y ocho. Los once de Johnny Chávez. Para este partido, entre el Zapriza y el Santos. Moverá la pelota el equipo morado. Ahí está el referente principal, Adrián Elizondo. Asistente uno, Rafael Andrade, Dani Sojo. Asistente número dos. Fuerte la lluvia. En el estadio, Ricardo Zapriza. No deja de llover. Y así arrancará el partido ya. Listos para iniciar en esta noche. Moverá la pelota el Deportivo Zapriza. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pablo, un placer. Como siempre, gracias a todos por estar ahí acompañándonos. Una noche lluviosa, pero bueno, esperamos ver buen fútbol. Hasta el momento la cancha se presenta bien. Veremos el transcurso del partido. Sí, porque llueve mucho. Bueno, decía Octavo ahora, ¿verdad? Y está buena. Una buena cantidad de público pese a la fuerte lluvia. Sí, la verdad es que sí. Porque está lloviendo desde muy temprano aquí en Tibás. Muy temprano en la tarde aquí en Tibás. Así es que, mi reconocimiento para el aficionado que viene. Ahora sí, estamos listos. Aquí le levantamos el dedo al árbitro. Vámonos. Aquí está Pablo. Listo, ala. El referente principal. Suena el pito. Se inició. Arranca el partido en el estadio. Ricardo Zapriza. Ya movió la pelota. El jugador morado. Está Alexander Robinson con el eférico. Viene con el trazo para Luis José Hernández. Devuelve hacia atrás. Va el balón para Aubrey David. David dejando ahora con Alexander Robinson. Mueve el eférico. El equipo morado. Aquí está. Ahora con la pelota. Jordan Smith. El cambio largo. El trazo al frente. Llegaba el desvío. La pelota lo va a buscar. Marvin Angulo. Cuidado con esta. Angulo. El disparo de Marvin. Se va desviendo. Y se escapa. La primera ocasión se pierde al saque de puerta. Bueno. Tiro de viado. La primera aproximación del Deportivo Zapriza. Que hoy presenta como siempre ese 4-3-3. A la hora de atacar. 4-5-1 cuando defiende. Con Jaden. Que vuelve a su posición original. ¿Verdad? El volante de contención. Parado delante de la línea de cuatro defensores. Un medio campo mixto. Un equipo. Un mix. Hace hoy Zapriza. Con muchos titulares. O titularísimos. Y otros que alterna. Ahí viene el guardameta. Douglas Forbes. Le pega largo. Forbes. La tira hacia el frente. La buscaba. Steven Williams. La tira. De cabeza. Se venía recubrando el cuero. Ahora aquí está Jeylon. Jeylon. Vuelve con Marvin Engul. Otra vez para Jeylon. Aden con el balón hacia atrás. El que recibe ahora la pelota es Jordan Smith. Smith. Se apoya con Aubrey David. Vaya aguacero. Acá en el estadio. Ricardo Zapriza. Aparece Jonathan Martínez. Verde la pelota. Vuelve a controlar a Jonathan. Martínez en la marca de Starling. Mata Rita. Toca hacia atrás con Luis José Hernández. Hernández se apoya con Aubrey. David ahora para Alexander Robinson. Y Robinson levanta la cabeza. Viene con el movimiento. Trata de darle salida. Al cuadro morado va al frente. Cuidado. La presión era de Malik. Toca David para Luis José Hernández. Hernández se apoya al medio campo. ¿Dónde está Jonathan Martínez? Jeylon con el balón. Trata nuevamente Aubrey David. Ponga el empérico. Presionando el equipo del Santos. Ahora sí espera un poco más atrás. No regala espacio el cuadro visitante. Pasa y viene para Luis José Hernández que se mete hacia el centro. Hernández. El cambio de ritmo. Toca frente para Sujander. Sujander para Luis José. Hernández la hizo bien. Viene Hernández el centro. El desvío por parte de Fernan Perrón. Se complica la salida del cuadro del Santos. Y ahora tiene Douglas López. López revienta largo hacia el frente. Buscando a Jeybon East. Media mano. Y el referente dice que sí. Que hay mano por parte del jugador Jeybon East. Pero libre para esa prisa. Bueno, el equipo de Santos de Guápiles ya en la claridad de su entrenador en lo táctico ya expresó lo que quería, ¿verdad? East es el primer punta. Por detrás hay hombres rapidísimos como Ryan López. Como el mismo futbolista también jamaiquino Marín Foster. 5-4-1. Hasta el momento los cinco defensores no pasan la mitad de la cancha. Solamente defiende. Jordan saca la marca. La hizo bien pegada a la banda. Toca hacia el frente pero la regala. Recupera a Randall Alvarado. Y le está quedando ahora a Jeybon Adams. Se le escapa el balón a Jeybon. No pudo controlar el volante del Zapriza hoy en la zona de recuperación Jeybon. Y es el gran desafío de Zapriza hoy con la ausencia de Michael Barrante que siempre clarifica todo en la mitad de la cancha. Hoy la presencia de Jaden. A ver si los circuitos de juego son iguales. Tocando Starling. Mata regla y te va hacia el frente para Malik. Malik atrás con Steven Williams. Williams. La habilitación es buena por el costado derecho donde sube el Chino Madrigal. Ahora para Malik. Foster en el cambio de ritmo. Toca al frente. No pudo llegar López. Coloca defensivo y recupera Zapriza. Le tiene Marvin Angulo. Va por derecha para Bolaños. Bolaños recibe el esférico. Se la pausa Bolaños. Levanta la cabeza. Viene Cristian. Toca para Leal. Muy fuerte el pase. Muy, pero muy fuerte. Y se va el esférico. El saca de puerta. Sí, bueno. La precisión. Conforme pasen los minutos los protagonistas van a adaptarse un poco más a un campo de juego. Como bien lo dice Gustavo. Y como lo apreciamos desde acá. Y ustedes en sus hogares. Seguramente está muy, muy rápida la cancha. Y hay que medir un poco el pase. No va a ser fácil para los protagonistas. El recuerdo de la meta. Douglas Corbis. Ya juega largo Douglas. La estaba buscando de cabeza y la ganaba. Ingram ahora llega Javon East. East con la marca por parte de Robinson. Tocaba hacia el frente. Llega Alexander Robinson. Ya lo tiras el medio campo. Bolaños de cabeza. La manda para Jonathan Martínez primero. Estaba el cabezazo de Steven Williams. Pero ahora Leal. Anticipa y viene la jugada. Le cambia velocidad. Ahí está Leal. La marca de López. Se viene Leal. Se frena Randall. Se mete el área. Sigue Leal. Pasa entre dos. Leal. El disparo. Arriba. El remate de Randall. Se va de miedo. Saca de puerta. Bueno. Desequilibrio de Leal. La verdad que se la jugó solo. Tiró un caño en la pasada. Una jugada para repetir. Y para ver. Define con zurda. Puede ser también el desequilibrio de los delanteros. Uno contra uno. Buscar eso. La rapidez de cada uno de ellos. Es un campo que se va a hacer más pesado conforme los minutos pasen. Y la clase de Aguacero. En esa toma la obteníamos también. Qué caño que tiró Leal en la pasada. Muy bien. Muy bien. No, no. Y admirable que Leal puede hacer esa jugada con esta cancha. ¿Verdad? Con esta lluvia. La cancha bien. La cancha bien. Pero es que la cantidad de lluvia se impresiona. Starling Mata. Riza tocando hacia atrás. Aparece Douglas López. Apoya el centro donde se movía el chino Madrigal. Va con Malik Foster. Malik la tira de vuelta para Madrigal. Recupera. Primero la presión por parte de su hander. Zúñiga. Y le queda el guardameta ahora Kevin Briseño. Briseño dándole salida al equipo morado con Aubrey David. Jailon Harden. Es el que llega a topar. El que llega no se vive. Aquí está Jailon. De vuelta para David. Aubrey con el balón. Se apoya ahora con Alexander Robinson. Domina el esférico. No llega presión. Parece Robinson. Levanta la cabeza. Va por derecha para Bolaños. Christian. Recibe la marca de Ingram. Tiene que ir hacia atrás con Jordan. Jordan va para Alexander Robinson. Y Robinson domina. Juega para David. David está solo en el centro en la saga del cuadro morado. Le mueve su hander. Viene el trazo largo de David. A nadie. Quería buscar a Marvin Angulo. El balón se va a escapar. Se pierde el saque de puerta. Y se escapa la ocasión para Zapriza. El balón es el Zapriza. No tiene claridad todavía. No ha encontrado circuitos de juego en la mitad de la cancha. Hasta el momento el partido está parejo. Viene aplicado tácticamente el equipo Santista. En el guardameta Douglas Corbis. Toma su tiempo y guardameta Santista. Ahora sí. Ya pone el esférico. Vamos a Don Johnny Chávez. El técnico del Santos. La devolución por parte de Fernández Perrón. La estaba tocando Ingram. La regala. Ahí se venía Angulo. Angulo dejaba al centro para Jeylon. Jeylon con Leal. Y Leal por izquierda aparece ahora Hernández. Hernández se la deja a Zúñiga. Zúñiga en la individual. Zúñiga sigue, marca el chino. Llega el corte por parte de Douglas López. La regla está en medio campo y la recupera. Ahí está Jeylon. Tocando para Jordan Smith. Se mete al centro. Que no mandó el currículum entonces. No, dijo que no. Que le habían escrito, lo habían invitado a enviarse. Pero que él no lo mandó. Que no considera que es la forma de lo que dijo Johnny Chávez. Bueno. Coincido con Taboras. La carrera. Respeto, la admiración hacia Don Johnny Chávez. Igual yo creo que es un formalismo, ¿verdad? Yo no lo hubiera mandado. Aquí tiene la pelota. Aubrey David. Yo también, Gustavo. Sí, porque es un formalismo, ¿me entiendes? Ahí busca el balón. El cuadro morado. Cuidado, llega el balón de Leal. Leal en el centro. Pasado buscando a Bolaños. Primero corto defensivo. El balón se escapa. Se pierde. Después la pelota. Su señor. Esquina para esa prisa. Bueno, lo más claro, Leal, ¿verdad? Que parte como un centro delantero falso. Como que está jugando como nueve. Se vuelca a los costados. Otra vez por izquierda. Desequilibrio de Leal. La verdad que restó muy mal el defensor Ingram. Le vendrá el primer tiro de esquina del partido. El tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Será para el cuadro morado. Vendrá Marvin. El cobro. El centro. Primer palo. El cabezazo. Oh, por parte de su hander. Ya la recupera. El chino Madrigal. Busca la salida. Tóquese frente para Salima. Tarreta. Se viene el santo. La hizo bien. Deja con Malik. Ahí viene Foster con la pelota. Malik. El toque al centro. Donde se mueve López. López no pudo controlar. Recuperaba Dave. Viene que era Jailon. Jailon tocando ahora para Zúñiga. Y Zúñiga se apoya por el coltón izquierdo. Donde aparecía Jonathan Martínez. Luis José Hernández. Para Martínez otra vez. Revienta el defensor Santista. La busca Leal. Sin embargo le queda a Starling Matorrita. Aparece Ferro. Otra vez Starling. Matorrita va con Fernan Ferro. Comprometido el servicio. Recupera Angulo. Cuidado aquí por hacer el primero. Angulo, Angulo, Angulo. Angulo en la individual. Angulo tocan. Curto se le da guardameta. Peléan falta. Darro Mistrodice. Juegue. Estaba el primer de esa prisa. No aprovecha Angulo. Quería tocar al centro Claudio. Era el primero del cuero morado. Bueno creo que hizo una de más Angulo. Que hizo todo bien. Presionó. Quitó el balón. Se enfrentó al arquero. Hizo dos enganches. Creo que la jugada pedía ya definición. Quiso asistir a su compañero. Es dudosa igualmente cuando llegan al choque. Quiero verla de vuelta. Claudio, pero es que con esta cancha. Ese tipo de regates es complicado. Porque te tenés que frenar también. Entonces yo creo que lo mejor es el remate. Sí, sobre tratándose de Angulo. Más todavía. Pues un jugador que desde ahí puede definir una jugada tranquilamente. Igualmente hay que abonarle el esfuerzo a Angulo. Que presiona bien. Acá la puntea y la lleva. O el anticipo. Me refiero que el primer enganche puede ser loable. En el segundo ya. Ahí. Ya le queda largo como para poder. Hace bien Forbys en achicar. Pero tratándose de Angulo el remate me parece que era lo que pedía la jugada. Pero me parece que no hay falta en esa acción. Ya vendrá Ramón. Y bien decía Tavo. La cancha se pone más rápida también. Él tiene que frenar. Pero la pelota toma mucha velocidad. Salida para el Santos. López tocando por izquierda. Hasta donde se mueve Jameson Ingram. Ingram. Dejando para López. López. Ahí está Bryan. Pudo pasar la marca de Marvin Angulo. Y por estar emojado compañeros. La tracción no es la misma. ¿Verdad? Cuando frenas no frenas en seco. Te resbalas un poco y la tracción para volver a arrancar no es ni parecida. Jugará Fernan Farro por la mano izquierda. Diez minutos de partida en la primera parte. En este arranque de la fecha que torce Starling Matarrita tocando hacia atrás. El que se mueve es Douglas López. Va con el chino Madrigal. Ahora para Starling Matarrita saca bien la marca. Y Matarrita toca para Madrigal al frente. Venía el pase. La cobertura. Buena barrida de Madrigal. Sin embargo le está quedando el guardameta Kevin Briceño. Briceño que corta el avance. Sale y juega rápido. Ahora se ve de Zúñiga. Ataque el Zapriza. Zúñiga se mete al centro. La tira para Leal. Corte defensivo. Buen corte defensivo por parte de Ronald Alvarado. Starling dejando por izquierda. Ahí está Brian López. López la tira para Jayvon. Y con la pelota se mueve Malik. Jayvon la tiró para Malik. No le corrió Malik. Despeja David. Está gerando otra vez el cuadro del Santos. Arron con el eférico. Steven Williams domina la pelota. Williams toca por izquierda para Ingram. Ingram. Estrella balón en Bolaños. Ahí está Ingram otra vez. El pase para Ferron comprometido. Bolaños en la estrella. Al Santista será saque de manos para el Zapriza. Pasión de jugar ahora Jordan Smith. Y el reclamo para el defensor Fernández Barrón porque no entregaba el balón. La principal cualidad de los Santistas en el ataque es mucha rapidez. Hasta el momento no tienen precisión los jamaiquinos. Pero sí son muy rápidos. A la hora de pasar el balón por el momento están erráticos ambos. Ahí se viene Hernández con la pelota. Aparece Aubrey David. Y David va con Alexander Robinson. Tranquilizando las acciones otra vez. Aubrey con la pelota. Se mueve Luis José Hernández. No está en su Anderson. Llega más bien el que llega. Ahora Jonathan Martínez. Martínez para Leal. Leal. Venía hacia atrás. Tiene que devolverse. Va con Alexander Robinson. Robinson la toca en corto para Marvin Angulo. Angulo recibe a por derecha. Está Jordan Smith. Smith se mete hacia el centro. Se mueve Jeylon para el balón. Ahí está Haden. Abre por izquierda. Ya el servicio lo hace bien para Swander. Zúñiga con la pelota de Jorge Hernández. Se mete hacia el centro. Zúñiga. Poco hacia atrás con Leal. Leal para Jeylon. Ahí está Zúñiga. También está Marvin Angulo. Prefiere el cambio por derecha para Jordan. Jordan recibe la pelota. Smith pegaba la línea. Saca la marca de Malín. El centro de Jordan. La busca Bolaños. Pasa el balón. Mano. Mano. Ya no contaba la acción. Le pegó en la mano a Jonathan Martínez. Se animó Smith a subir. Le dio una variante más en el ataque al Zapriza. Bien Haden que controla el balón y lo cambia de orientación con criterio. Les voy a recordar los suplentes en el caso de Zapriza. Alejandro Gómez. Giancarlo Agüero. Jekyll Medina. Justin Salinas. Esteban Rodríguez. Ricardo Blanco. Yvairon Bonilla. Mientras que el equipo Santista deja a Emer Espinosa, a Anderson Núñez, a Denilson Mason, a Juan Ávila, a Ederson Lorzano, a Armando Ruiz y a Víctor Gris. Cuando aparece entonces ahora estaba el cuadro del Santos en la ofensiva. Cuida la mano por izquierda. Ahí está Malik. Malik con el esférico. Recibe Foster. Malik no pudo pasar. Perdió la pelota. Ya queda Steven Williams. Otra vez en el control. Juega Ingram. Va para Malik. Foster. La marca de Jordan. Tapa Jordan. Fernández de la pelón. Se escapa al saque de manos. Jugará el cuadro del Santos. Juega Ingram por izquierda. Lateral por el costado izquierdo. Está el número tres. Juega Ingram. Ataja Jeylon. Estaban sujetando parecida a la vitro. Siete triunfos del Santos. Setenta y cinco goles morados por treinta y tres goles guapileños. Tampo claro. Claro que sí. Dependrá el cobro. Ahí está. Están y Matarroita frente a la pelota. Atento el guardameta. Kevin Briseño. Mando la barrera. El refri. Es un hombre que está al frente a Hernanda Leal. A ver qué hace Starlin. Si buscará el remate. Larga distancia o buscará el centro. A ver la decisión por parte del número ochenta y ocho del Santos. Entra el cobro. Son catorce minutos. Llegaramos a quince en esta primera parte. Starlin la tira al centro. Verón al segundo palo. El cabezazo defensivo. Le queda ahora a Hernanda Leal. Buscando el contra de ataque. Esa prisa Leal. En el cambio lo mismo. Se ve a Hernanda Leal. Va por izquierdo. Donde se mueve Martínez. Jonathan. La devolución va para Hernanda Leal. Cobertura por parte de Dubna López. López. El astrayo Leal. Le queda siempre López. Ya logró tocar en corto. Alvarado. Va por izquierda. El pase largo del frente para Jeylon. El corto defensivo de Aubrey David. Lo pudo Jeylon Caden. Al final siempre le quedó a su compañero. Ahí está con el esférico Marvín Angulo. Pablo, los zaprisistas, perdón. Siguen preguntando por Mariano Torres. Y es entendible por el rendimiento que ha mostrado Mariano con el Zapriza. Bueno, les tengo ahora sí una buena noticia. Mariano ya esta semana está disponible. Es decir, con nada. Podría aparecer el martes. Pero ya esta semana está disponible Mariano Torres. Ahí está Leal con la pelota. Tocando para Zúñiga. Lo Ander se mete hacia el centro. Deja con Angulo Angulo. Buscaba la pared. Revienta el defensor Santista. Queda en las alturas. Malik la devuelve. Y se la está dejando a Jonathan Martínez. Jonathan con Bolaños. Bolaños para Jordan. Jordan en el centro. Llegaba el despegue. Leal le queda Leal. Leal le puede pegar. Selecciona despacio. Marca Steven Williams. Leal atira hacia el frente. El pase de vuelta para Jordan. Smith en el centro. Atrás. Williams desvía. Le queda culo. Marvin, Marvin. Un desvío por parte de Williams. Pero la esquina para el Zapriza. Bueno, tuvo problemas el Santos para arrestar dos veces el balón. Lo aprovechó así Zapriza con un remate. El partido sigue mucho en mitad de cancha. Zapriza tiene el balón pero no es tan profundo. Y hace un buen bloque defensivo Santos pero tampoco ataca bien. Está la acción. El desvío por parte de Madrid con Chino Madrigal. Va en el Zapriza. El toque para en uno. Marbe en el centro. Pero arriba cabezazo. Gol. 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 Del Deportivo. Zapriza. Gol. Del Zapriza. Alexander Robinson. Se levanta la gana de cabeza y llegó al primero. Zapriza uno. Santos tiene cero. Bueno, la libertad que le dan a Angulo para hacer el 2-1 en el córner. Eso hay que decirlo y comentarlo. Es una jugada de sub-15, sub-17. Y cuando van a dos a tirar el córner, tienen que ir dos para equipararlo. Bueno, dejan a Angulo con tiempo, con espacio. Y se la pone en la cabeza a Robinson para que ponga el gol al minuto 16. Lo abre Zapriza. Se descuidó. Se desconcentró Santos en la marca y lo pagó caro. Y se abrió la cuenta en el estadio. Ricardo Zapriza vuelve a recuperar el 4-1 a la 2. Angulo con el paso al centro. Leal. Se viene Randal. Se viene Leal. Randal se viene del área. Viene el centro. All board. La meta. Fosse. Fórmio también. Se queda con la pelota. Y sigue pasando los partidos. Y Zapriza sigue anotando antes del minuto 20. Como ya prácticamente es costumbre. La Zapriora invertida. Desde hace ya muchos encuentros para el deportivo Zapriza. Y qué nivel de menú tiene Taco Bell. Disfrutad del nuevo Chili Queso Crunchy Wrap. Crispy Chicken Chalupa. Bacon Fiesta Fry Supreme. Y muchos otros más. Qué nivel de menú. Taco Bell. Live más. Viene recuperando el Santos. Cuidado con este. El disparo. ¡Uy! ¡Guardameta! Kevin Briseño en el fondo. Tapadón del guardameta. Marado el remate de López. Gran acción del Santos. Ordo. Reacción de Briseño. Bueno. Los tres protagonistas le hicieron bien. Primero la presión de Matarrita. Que es el que propicia esta jugada. Después la toma Brian López. Pero un gran zurdazo. Y lo mejor. Briseño con la tapada. El tiro de esquina. Y se vendrá el primero del partido para el Santos. El tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Al cobro. Estarling Matarrita. Ver el movimiento dentro del área. Tiene Estarling con el centro. Pelota arriba. Salió mal el guardameta. ¡Fuera! Salió mal Briseño. Y la tenía Diego Vist. Y cabecea mal. Se pierde. Saca de corta. Bueno. Mejorable la posibilidad para Is. El goleador de Santos. Y uno de los goleadores del torneo. La ejecución es buena. Mal Briseño. Calcula mal. Muy mal diría yo. Y también define mal el 10. Increíble. Se le va. Hay una chance clarísima. Al fama aquí. Esta locación. ¿Cómo se le escapa esta pelota? A J. Boogist. Rando en esa prisa. Aquí está Aubrey David. Presionaba J. Boca para J. Lon Hadden. Por derecha. Alexander Robinson. Anotador del gol. Capital del cuadro. Borado. ¿Qué verdad? Le quedamos ahora a Bolaños. No pudo. Scarley. Bolaño. La tira hacia el frente. Para Jonathan Martínez. Martínez. Baja Colón. Ahí está Jonathan. La marca. Por parte de López. Corta bien. El defensor. De López. Se salió. Se le deja. Fernan Ferron. A ver. La marca de Leal. Falta por parte. Ojo. Es Leal. Ahí se quiso zafar. Bravo. Leal. Con su pierna. Bravo. La jugada no pasó a más. Pero sí. Bastante bravo. El jugador Randal. Leal. Con el defensor. Fernan Ferron. Del Santos. Se llegó el árbitro. Rampi. Vamos a tarjeta. Así amarilla. Para Randal. Leal. Amarilla entonces. Para Randal. Que reaccionó. Cuando sintió que su pierna. Quedó trabada. Con la de Fernan Ferron. Amarilla. Para el 8. Morado. Bueno. La falta de Leal. Primero que todo. No existe. Es falta de Leal. Después queda enganchado. Y también reacciona mal. El buen delantero. Sapecita. Que en esta pierde un poco. Los nervios. Viene el árbitro. Que enseguida. Con una amarilla. Soluciona. Viene el cobro. Para el Santos. El mismo defensor. Fernan Ferron. Para. Pegar del esférico. La orden. El referee. Aquí está. Fernan. La tira hacia el frente. La está buscando. Steven Williams. Cabezazo de David. Dejera. Finalmente. Malik. Malik. La tira para J. Bocorta. Luis José Hernández. Aparece Marvin Angulo. Angulo. Estrella Marón. Está animada. Arrita. Llega. Con todo. Aparece bien. Zuhanta. Sacando la marca. Steven Williams. Zuhanta. La tira para Leal. Muy fuerte. Muy fuerte el pase. Escapa. El saca de puerta. Y sí. Bueno. Debe haber más precisión en velocidad. Cuando Azul llega. Es muy veloz. Muy rápido. Le faltó en esta ocasión. Habilitar mejor a Leal. En una transición buena. En ataque. Que después no culmina bien. Pero el gubernamental. Duplas Forbis. Vendrá para poner el eférico en movimiento. Se mueve Steven Williams. Y aquí mi compañero Daniel Calderón. Que le lleva esta estadística tan interesante. Por ejemplo. Del 0 al 15. Del minuto. Del minuto de inicio. A los 15. Zuhanta. En 8 oportunidades. Del 15 al 30. 4 goles. Es decir. Entre el minuto de inicio. Y el 30. Zuhanta. 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 Con el cidad de en el centro. Corta Randall Alvarado. Randall domina. En busca de la salida ahora. Con el despeque largo hacia el frente. Robinson recuperaba. Mataroyita también otra vez Robinson. De cabeza. El desvío por parte. Cuidado. Estoy muy bien la que era Zuhanta. Zuhanta. El chino Madrigal. Cuando pedían fuera de juego. Llegaba Zuhanta. Zuhanta. Había puesto muy bien el cuerpo Zuhanta. Después se refuelve Madrigal. Una buena acción defensiva. Tiene Starding. Mataroyita va por la izquierda. Ahí se mueve. Javon, y le va a pegar para Alexander Robinson, otra que lo está buscando Javon, mete su cuerpo, cubre bien aquí está Javon él viene, domina, a ver qué va a hacer, levanta la cabeza la marca de Robinson, toca a Cérez y la regala se la dio Bolaños, Bolaños para Alexander, de vuelta para Christian Bolaños ahora juega hacia el centro donde está Jonathan Martínez Martínez tocando la banda Zúñiga, le mete hacia el centro juega con Javon Javon en el cambio, va para Marvin Angulo pica el espérico, controla Marvin Angulo toca para Bolaños, Christian de vuelta para Marvin Angulo juega hacia atrás, donde aparece Jordan Smith venía con el pase ahora entonces se movía Aubrey David hacia el centro otra vez aparece Aubrey, juega el balón ha nombrado un poco a Christian Bolaños que con la calidad que tiene el 2, no ha tocado mucho el balón, le falta hoy su socio y su compadre que le da siempre los balones medidos que Michael Barrantes le está resintiendo Bolaños Angulo, ahora sí para Bolaños Bolaños el primer ritmo le tira hacia el frente para Jonathan Martínez Martínez, Jonathan, Jonathan, Jonathan Alma pudo arrebatar buena marca de Juan Diego Madrigal cuando llegaba el Zapriza llegaba Jonathan Martínez buena ocasión del cuadro volador que cierre de Madrigal siguiendo la diagonal muy bien el defensor de Santos barriéndose como último recurso se complica Briseño Briseño se complica solo Kevin la presión de Javon tiene que botarla al tiro de esquina bueno, incomentable lo de Briseño que tuvo tiempo para arrestar el balón eso de pararla y esperar bien por el jamaiquino que fue a presionar y se complica solo Briseño y se enoja Centeno se enoja bastante o cerca del empate aquí está la acción vean la quería majar la perdió y es que con la superficie así es como está Claudio, Octavo y amigos no es tan sencillo majar la pelota acá está la anterior de Chino Madrigal es muy buena la diagonal de Martínez mejor aún Madrigal para abarrarse vendrá cobro de Sterling Matarrita el centro balón arriba penal penal a favor del Santos penal la falta sobrelleva Miss pena máxima vamos a ver la acción la lista muy clara sí, sin ver la repetición se estaban agarrando ambos lo abraza, lo abraza sí, sí primero el forcejeo no lo deja saltar es clarísima la infracción Hernández yo pensé que lo estaban felicitando por algo que lo abrazaba bueno, después está la protesta que ya es como automática ¿verdad? pero sin empezar más las parejitas acá no se la agarró no lo deja saltar el jamaiquino bien cobrada la infracción por parte de Elizondo donde vendrá Jay Bogist frente a la pelota sí, la acción es muy clara la falta de Luis José Hernández por más que reclamen el regredijo penal y en 25 minutos la opción de empate para el Santos está Bolaños hablando con Briseño el guardaventa morado y llega el número 10 Jay Bogist para el cobro la opción del empate para el Santos con ese cobro veremos que hace Diego él explica el guardaventa sobre la línea él dice el guardaventa diciendo la concentración para el 10 del Santos la opción del empate la opción del penal da la orden el guardaventa y se va a cobro el disparo gol 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 del Santos gol gol del Santos Jay Bogist y desde el punto de la penal llegó el empate Zapriza 1 Santos también 1 bueno East fue el que generó todo primero generó la presión para el tiro de esquina después generó que le hiciera la falta después lo culminó ejecutando bien abrió su pie izquierdo lo metió contra un palo bien Briseño que fue a su sector pero no lo pudo impedirle el 1 a 1 empata el Santos llegó el empate llegó el empate en el Ricardo Zapriza viene jugando Hernández la tira hacia el frente para Jonathan Martínez Martínez va para Zoñiga muy fuerte el pase muy pero muy fuerte el pase de Jonathan Martínez y se escapa el saque de manos jugará Juan Diego Madrigal el del chino para poner el eférico movimiento ahí está el capitán del Santos ahí le dice el refri Madrigal levanta la cabeza que busca compañía que la va a tirar hacia el frente a ver quién se mueve está Malik está también Steven Williams para el viernes y va a la pelota logro desviar la marca de David falta del morado falta de hombre David bueno bien Jay Boris que ahí aguanta el balón que deja salir a su equipo y descansar un poquito más un santo que repliega bien que está faltando un poco de punch aunque ya empató el partido ahí se viene para cobrar López toca en corto Randall Alvarado López Douglas Juan de Ferric va por derecha para Madrigal Malik Foster en el centro está Malik la marca era por parte Hernández atrás estaba Hernán Ferro este es Jason Ingram tiraba hacia frente López dejaba con Starding Starding no pudo pasar ahí está Marvin Angulo Angulo la marca de López toca por derecha para Bolaños Cristian juega hacia el centro en donde se mueve Jalon y Jalon va por izquierda al cambio de juego es malo lo regala y se la recupera se la dio a Madrigal y la tiene ahora Malik tocaba el corto para Starding le está quedando López se viene Brian López López sacando la marca si no hay Brian le puede pegar Brian que va a hacer sigue con el esférico por derecha está ahí disparaba la pelota ahí está Jalon en el centro un cabezazo de Robinson la pelota arriba llegaba también Malik y el refri dice que hay falta por parte del atacante de El Santos bueno y esta es la profundidad que esperábamos de Santos bien todo bien de Brian López que encaró de izquierda a derecha fue apilando sacándose a rivales y asistió al que está más claro ya perfilado que era East pero controló para su pierna menos hábil que la derecha entonces buscó el centro buena llegada de El Santos que ahora sí con espacios y velocidad creo que es la combinación justa en lo que está esperando Jhonny Chávez ahí se viene con el esférico Marvin Angulo Angulo tocando para Aubrey David ya con Alexander Robinson Alexander pierde el esférico la regalaba se la dejaba Starling ya tocó Alexander aparece Marvin Angulo va por izquierda donde se mueve Luis José Hernández levanta la cabeza llega el pique por parte del legal la regala Hernández le recupera Marigal aparece Amalik media falta la vista se juegue Steven Williams la gana de Barrida le queda a Starling Starling toca para Brian López y López muy fuerte el pase para Brian ahí se escapa la ocasión está impreciso Pablo el salprisa está jugando entre líneas quiere hacerlo está equivocando muchos pases que recupera bien Santos y de ahí es donde aplica el contraataque Jonathan Martínez dejando por derecha para Jordan Smith se mete hacia el centro es Jalon Jalon domina controla a ver qué hace lleva la presión por parte de Jalon le queda nuevamente Alexander Robinson bien salida para el zapriza Alexander la tira al frente para Luis José Hernández Hernández pide el movimiento de Zúñiga refiere el pase atrás con Leal Randall levanta la cabeza el trazo al sector derecho para Bolaños baja bien Cristian se viene Bolaños se encuentra la marca de Ingram en centro cabezazo por parte de Fernan Perrón Brian López dejen corto con Starling Matarita Starling se viene hacia el centro y toca bien para Perrón hace bien el Santos en la salida y ya el trazo largo para Jai Bujito pone a correr está llegando la nota el gol del Santos y es con la pelota la margen de remisión el toque atrás ojo cuidado esto es buena para el Santos llegaba López López domina le va a pegar López esa fue en el remate se va de miedo al saque de puerta está jugando bien el Santos porque el plan de juego que su entrenador le dijo a Gustavo López antes de empezar el partido lo está llevando a cabo línea de 5 4 volantes por delante pero mucha velocidad por las bandas con López con Malik Foster y el centro delantero el 10 se apoya bien hizo el gol un buen planteamiento que lo está llevando bien a cabo el conjunto Santista disfruta de tus partidos favoritos por televisión y por internet con la mejor calidad de imagen y la conexión más estable del cable del número 1 en internet y televisión por suscripción aprovecha la mejor conexión con 50 megas TV digital y 3 meses de HD por 33.250 colones Telecable lo tiene todo Bolaños jugando ahora para David Aubrey va por izquierda donde se movía Hernández Zúñiga otra vez Luis José Hernández ahí está David con el balón en el centro aparece J-Lo J-Lo va por derecha con Alexander Robinson se mueve Bolaños ahí está Christian recibiendo el eférico Christian demarcada el movimiento Martínez prefiere Bolaños frenarse y ya la tira ahora por Randa Leal corto defensivo de Randa Alvarado mete el cuerpo Leal también estaba el defensor Ferrón se dejó caer saque lateral saque de manos para esa prisa Jordan al cubro Smith tranquiliza acaba hacia atrás con Alexander Robinson Capitán Morado juega con Aubrey David y David va con Luis José Hernández Anderson llega ir hacia atrás otra vez con Luis José Hernández venía Aubrey David con el eférico va por derecha ahí se mueve Alexander Robinson tiene mucho espacio Alexander ya levanta la cabeza toca al frente para Bolaños Bolaños va para Jordana Martínez Martínez lo hizo bien Martínez Smith Smith saca la marca por parte de Ferrón se mete al centro Jordan se frena hace bien va de vuelta para Bolaños Christian enfrenta a Ingram ahí está Christian puede venir el centro sigue Bolaños resbala Christian y ya no pudo hacer nada saque de puerta si bueno una jugada que muestra un poco a las claras lo que pasa el zapisa está inconexo Bolaños toca poco el balón Leal hace lo posible por participar del juego ofensivo le llega muy poco juego en claro duplicamos tus recargas desde los mil colores y tu bono rinda igual que tu saldo para hablar mensajear y navegar y mucho más claro que sí pega el guardameta Douglas Forbis Stanley Matarrete llega a recuperar en el medio campo estaba solo toca centras para Ferro aunque se complica logró apoyarse de vuelta con Sterling y la tira para Jaybon ahí está East con el balón se viene Jaybon la marca de Robinson a ver que hace Jaybon la tocó para Malik Malik hacia atrás con Sterling Matarrete por izquierda para Ingram Ingram en el centro balón pasado el desvío le está quedando siempre al cuadro el Santos se toca atrás López para Sterling Matarrete le pega tapa Alexander Robinson cuando la encontró bien el Santos llega con peligro pero tapó bien el defensor morado vuelve Bolaños dejando con Marvin Angulo Angulo va por izquierda donde aparece Zúñiga Zúñiga el movimiento saca la marca y le queda otra vez la pelota alza prisa y está Jonathan Martínez Martínez para Leal la pared la devolución la corta Steven Williams ya la salida es para el Santos Sterling deja para Ingram Ingram se complicaba logró tocar para Ferron Sterling Matarrete Matarrete tiene que ir atrás con el guardameta Douglas Forbis domina controla Douglas y la toca hacia frente se la regalaba Martínez buscaba al centro otra vez llegó a cortar Randal Alvarado le reclama Alvarado fuerte a Douglas Forbis por el regalo y venía Jason Ingram ahora Fernan Farron o casi el medio campo la regala otra vez se la dio Angulo Leal Marvin ahora Jonathan Martínez y Martínez le desespera un poco el público el pase por izquierda para Hernández Hernández juega con Zúñiga ahí está Zúñiga en el centro balón arriba cabezazo de Ferron la pelota hacia atrás le queda el guardameta Douglas Forbis sale controla y domina juega rápido cuidado aparece Malink tiene velocidad encontró el espacio el Santos ahí se viene Foster pasa en mitad de campo Malink la tira para Sterling la hizo bien aparece Sterling y buscaba el centro el desvío por parte de J-Long y desperdicia el Santos tenía mucho espacio el Santos y no aprovecha en esa ocasión Angulo Marvin el cambio para Leal corta bien Randal Alvarado se mete bien el defensor del Santos para dejarse de Perico adelanta Alvarado de Perico toca para J-Bone juega ahora con López y viene Brian López al frente y en el centro arriba pasa el balón el cabezazo le queda a Marvin vamos vamos que va a hacer Marvin enfrenta Steven Williams sigue Marvin primera manuta viene y pasa mitad de campo ahí está Angulo juega con Ronda Leal Leal se mete al centro viene el cambio de ritmo Leal la toca Tendrines para Bolaños está llegando Cristian viene compañía Bolaños se mete al área Bolaños que va a hacer saca la marca Bolaños viene el centro un guardameta Duda Duda Forbis en el fondo sale y se queda con el balón lo más claro leal en el ataque de Zapriza cuando no le llega el balón baja como un 10 y él genera situaciones amigos recuerde que si usted tiene que salir de nuestras fronteras tiene que salir del país o si quiere disfrutar de no estar en su casa usted puede disfrutar de los partidos de Zapriza de la liga de Herediano de Pérez Celedón y de Cartaginés cuando jueguen en el local en el app de TDMAS o en TDMASCR.com por ejemplo este juego este domingo 22 de septiembre a las 3.55 Pérez Celedón Guadalupe si tiene que salir ya lo sabe TDMASCR.com o el app de TDMAS lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya y en el Santos el pase de Starding dejando para Javon y juega por izquierda con López López se mete al área y está Brian López López el centro el desvío le queda el guardameta Evin Briseño busca la salida ya por derecha para Jordan Smith Smith levanta juega con Jonathan Martínez al centro ya la tiene Luis José Hernández dato claro mi estimado Pablo dato claro que habla del Santos y de sus goleadores ojo Jay Pongis y Malik Foster han anotado 13 de los 24 goles del Santos en el campeonato nacional es decir el 54% de los goles en 7 en los últimos 7 partidos han anotado los jamaiquinos ya sea Malik o sea Jay Pong es tanto peor claro que si la tiene Aubrey Davis viene salida para Zapriza 37 minutos de partido 1 iguales en el estadio Ricardo Zapriza la busca Randal Leal Leal falta de Alvarado falta de Randal Alvarado y viene tarjeta tabó tarjeta amarilla entonces para Randal Alvarado hay que recordar que ya tenía tarjeta el otro Randal de Zapriza de Zapriza Randal Leal para Alvarado el 20 del Santos esta es la acción y se le iba con generosidad Claudio si, si la generosidad de Leal que se presta para jugar que ataca los espacios bien, bien lo mejor de Zapriza de momento del primer tiempo por lo tanto Santos está jugando muy bien el ataque Jay Bonist con Brian López están haciendo tragos sobre el sector izquierdo le vendrá el cobro a ver si aprovecha el cuadro Morado con Mara Remingangulo a ver si le tira dirección a portería buscará el centro la barrera estaba solo Malik Foster cuidado que Marvin está la hermilla mojada también quería venir a complicar el guardameta de la Forbis está Marvin frente al balón referí que le hablan los jugadores del área marcan los impugnazos ahí le está hablando precisamente parece que está David y Alvarado a la hora de que me referí Angulo Angulo con el centro de Pío fuera desviado Bolaños se va desviado al saque de puerta fue muy clara esa prisa otra vez la clave Angulo pegándole realmente muy bien Bolaños anticipa pero no cabecea bien la jugada peligrosa de esa prisa oro desviado Bolaños el disparo se fue cerca aquí está la acción cerca del marco que defiende el guardameta de la Forbis ya juega el guardameta del Santos arriba la ganaba Steven Williams en el pivoteo cuidado la pelota al frente llega la cobertura por parte de Herbie David dejando en corto estaba Luis José Hernández montando la salida para esa prisa Jalon Haden en el centro se mueve Zúñiga prefiere con Hernández Hernández se mete hacia el centro tiene que retrasar la acción con Jalon Jalon ahora si va con Zúñiga Zúñiga de vuelta para Jalon jugando la marca de J. Bois se viene Jalon juega con Jonathan Martínez Martínez atrás está Marvin Angulo y Angulo la toca entre líneas se equivoca la regala corta bien el equipo del Santos López la toca hacia el frente para Starling Starling dejando con Malik Foster se viene Malik se viene el Santos Foster solo al otro lado llegaba Jalon ahí está Malik la tira para Brian López López que va a ser el centro el guardameta el diseño se quedó con la pelota déjame sumar la Matarrita también que arranca con un doble 5 y juega muy bien realmente acordándose de su posición de media punta está haciendo mover todo el ataque del Santos jugando Bolaños Bolaños se frena aparece atrás Alexander Robinson ya se apoyó con Jalon y Jalon deja con Aubrey David por la izquierda Luis José Hernández mire que salga su equipo parece Jalon el trazo largo para Bolaños corte defensivo de Fernan Farrón en el corte otra vez por parte de Jalon saca la marca de Sarli Matarrita pasa a mitad de campo se apoya con Zúñiga apodo contra la desviaba el Chino Madrigal le queda Robinson otra vez el Zapriza al frente Angulo Leal ahí está el Zapriza Bolaños Bolaños ahí está Cristian Bolaños estaba adelantado Bolaños ya no contaba la acción adelantado Cristian Bolaños bueno cuando parece que el Zapriza está empastado bien Robinson cuando vemos el anterior el cabezazo de Bolaños déjame comentar cabezazo de Robinson y los goles que bien Robinson solo verdad si bien Angulo también acá viene la presión de ahí nace todo el goles hace todo Javier Jamaquino le hacen el penal el presiona a Briseño y después lo ejecuta muy bien la falta fue de Luis José Hernández y el cobro muy bien de Javon la desviaba el guardameta pero nada que hacer los goles al 16 el 25 estamos en el centro de Maligo luego arriba sale el guardameta pedido una falta Javon Steven Williams falta el dinero Martínez ¿qué vas a comentar en el anterior Claudio? si si bueno es interesante el trabajo de Santos es porque tácticamente se está comportando a la perfección vemos a Madrigal que parte como un lateral volante en la línea de 5 pero sale a presionar como un volante más entonces claro a la hora de que el Zapriza quiere elaborar le cuesta está extrañando mucho a Barrantes este Zapriza y eso yo no estoy descubriendo el agua tibia verdad porque claramente Barrantes le da una claridad que hoy el equipo carece se le cuesta la salida equipo morado quiere libre para el Santos Starling vendrá a cobrar 42 minutos en la primera parte sigue lloviendo no deja de llover Tabo acá en el Ricardo sorpresa no y por eso este tipo de remates como el que pretende Starling pueden ser peligrosos un pique antes vamos a ver que hace Matarita la orden al referí ahí está Starling está Lealtina frente el desvío no llega le está quedando el disparo por parte de Malik balón desviado al tiro de esquina cuando le quedaba Malik Foster le pegaba la pierna derecha primer tiempo muy parejo porque los dos tienen distintas maneras de llegar de atacar pero Santos después de 10 minutos de ubicativo ya se plantó y ha hecho un gran primer tiempo el equipo visitante Starling Matarita con el cobro le acomoda la pelota a ver el movimiento dentro del área al orden el referí viene Starling Mano al primer palo el cabezazo pelota suelta quien pega aparecía Maromín Angulo la desviaba de atrás llegaba el disparo arriba se va el remate se va el desviado por parte de López se pierde el saque de puerta llegaba el remate era el número 23 Douglas López líder del Zapriza se equivoca Hernández cuidado el despegue le está quedando a Jalen Jalen toca por derecha aparece Jordan Smith Smith la deja en Christian Bolaños la presión de Ingram falta por parte del defensor Santista el número 3 Jason Ingram jugará Jordan Smith Smith va a ser rápido buscando al frente a Zúñiga el cabezazo del desvío sale el guardabeta Douglas Forbis a controlar el esférico va por derecha ya con el chino Madrigal ahí está Juan Diego Madrigal la toca es el frente para Malik Foster Malik lo dobletean perdía la pelota Malik recupera el Zapriza pero no estaba afuera ya él escapó la pelota siempre al morado así que será saque de manos para el Santos el juego para Juan Diego Madrigal el chino que se toma las cosas con calma al frente Jalen Smith recibe el esférico recuperaba Jonathan Martínez Swander Zúñiga Aubrey David Alexander Robinson es el que recibe y pide compañía Robinson no tiene quien si le falta esa salida al cuadro morado Bolaños la marca es de Ingram atrás aparece Jordan Smith se mete hacia el centro tiene que ir con el guardameta Briseño ahí está Kevin no se mete la pelota va con Alexander Robinson se quiere complicar ya Kevin el público se lo hace ver también ahí está Robinson va por derecha Jordan Smith plateaba al frente el desvío de Brian López escapa al saque de manos será para el Zapriza cobro por parte de Jordan ahí está Jalen uno más al 46 entonces llegaremos uno por jugar se viene Hernández va con Zúñiga de vuelta para Luis José Hernández ataca el Zapriza aparece recibiendo Jalen Jalen va con Jordan que se metió hacia el centro juega bien para Jonathan Martínez ahora Marvin Angulo Angulo tocaba hacia el frente le queda otra vez a Marvin en el despeje ahí está Jalen Jalen va por derecha que sube es Jordan Smith levanta la cabeza Jordan se mete al centro Smith de pie izquierda al centro cabezazo por parte de Fernández aparece Jalen la marca el de Alexander Robinson falta de Alexander es lo que dice el referee falta del defensor morado bueno se va al primer tiempo el anterior Bolaño le tiró una diagonal ya el Chaban dos o tres que le tira Jalen y no lo interpreta bien su compañero extraña extraña realmente a Barrantes es cobrar Fernández Ferron cuando toma la acción la falta el empujón por parte de Alexander Robinson el señalamiento por parte del referee está el reclamo de de Jay Fungis y el referee principal Pista final final se termina la primera parte en el estadio Ricardo Zapriza y más malo escador deportivo Zapriza uno Santos también uno nos vamos a la pausa en el arón que es la fecha 14 usted lo disfruta aquí a través de Teletica Deportes ya venimos ¡Suscríbete! 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 Claro que la necesidad imperiosa del Zapriza del técnico Centeno por rotar su equipo hay algunas figuras que no están y el Zapriza lo reciente aunque el volumen de juego es interesante el Santos también tiene una muy buena réplica aquí Randa Leal que hace esta muy buena jugada saca este disparo que se va por encima de un guardameta Forbis que ha tenido una buena actuación pero que en el gol algo tiene que ver esta es la jugada de Forbis a mí me parece que Forbis toca la pelota Angulo la toca pero Forbis también ya Ramón tendrá su detalle en eso y aquí esta pelota en el área pequeña con un gol solo es del portero está bien yo sé que el portero confía en que sus compañeros le acuerpen marcando y Robinson aparece solo pero en el área pequeña esa pelota tiene que ser del guardameta y Forbis no lo hizo así incluso Briseño también tuvo una salida más adelante en el partido que le complicó la vida al cuadro morado algunas de las llegadas del Santos que el Santos reacciona después del gol primero Brian López con este disparo que Briseño logra enviar por un costado y el Santos a partir del golpe que recibe no se arruga sino que más bien se desvalentona y empieza a generar circunstancias aquí primero vean lo decía muy bien Claudio y la jugada todo es de Jay Moniz primero es el que presiona a un Briseño que tiene que mandar la pelota al tiro de esquina porque casi se mete en complicaciones el tiro de esquina es la siguiente jugada que provoca el penal de Hernández bastante claro porque Hernández inhibe la oportunidad de que el jamaiquino pueda saltar bien y optar por la pelota y vean como lo sujeta y lo lleva al suelo y Jay Moniz a quien le hacen el foul termina metiendo el penal así que el jamaiquino fue protagonista de toda la jugada de lo que propició el tiro de esquina del tiro de esquina de la falta y del penal transformado Jay Moniz llegando a nueve goles en el torneo el Santos sumando siete partidos consecutivos en los que un jamaiquino ya sea Jay Moniz o Malik Foster marca gol aquí Foster quería una jugada de fantasía con esta chilena que le fue señalado como falta buen pase para Bolaños está claro que a Zapriza le está haciendo mucha falta a Barrantes como el lanzador del pase entre líneas inteligente el pase milimétrico y le falta a Venegas que también tiene su gol su punch y que tiene un papel protagónico en toda la ejecución de jugadas el primer tiempo ha estado interesante y el Santos ha venido a hacer un buen partido al Zapriza y el marcador a la mitad está empatado Aguavar de Lango con poder tres en uno Barlis Tinta y Sellador presentó el resumen del primer tiempo a ver si la paridad en el marcador se refleja en algunos de los números que vemos a continuación en Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo vamos a los números uno a uno al marcador los goles marcados por Robinson y también por J.Bone East y aquí están los datos Zapriza tiene un poco mayor tiempo en la posición son dos minutos y seis segundos más para ese 52% vean el rubro de remates a portería el Santos tiene más del doble de disparos que el Zapriza y cinco disparos directos a los que Briseño ha tenido que intervenir o algún jugador en el camino en pelotas que iban a portería se ha metido en la trayectoria Zapriza tiene cuatro disparos el único que ha ido directo a las redes fue el cabezazo de Alexander Robinson en faltas muy pocas por dicha para la primera parte son 13 y hay un par de tarjetas amarillas Alexander Robinson tenía cuatro años y once meses de no anotar en el fútbol de Costa Rica recuerden que estuvo un buen rato en el fútbol Chapin y J. Bongis ha marcado cuatro goles en los últimos tres juegos del Santos en el actual torneo en Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo Ravon López Méndez que tal buenas noches como ha estado el trabajo de los árbitros porque con la cancha como está con la velocidad que se juega no estaría fácil Ramón sí definitivamente yo creo que para mí está haciendo trabajo bastante bueno aunque de Figuero Jorge le digo para mí fue pena lo del guardameta vamos a verlo cabletica presenta el análisis arbitral con cabletica pasa de ver TV a ver HD imágenes tan reales como la vida misma llama a 1277 cabletica tu casa con HD es tu lugar feliz han estado bien atentos trabajando en equipo aquí este balón sale y el asistente de una forma correcta lo marca como tiene que ser así es que esto pues definitivo también tienen que ver mucho que el guardameta diga que no queriendo sacar ventaja de la situación ha estado cerca de las acciones eso le ayuda a manejar esta es la acción de penal esto es un penal que no le toca nunca al portero el balón ahí está la jugada en esto va a ser nada sí claro y abierta y de lado por donde quiera a verla otra vez está alguno se que toca el balón alguno ahí mueve el pie y jamás eso es un penal lo hace levantado no toca la pelota no toca la pelota lo hace levantado literalmente y debió haberse señalado como penal pero si aquí no tenemos que ver para atrás y para adelante pues el árbitro ahí toma una decisión no tiene esa oportunidad esta llegada es excepcional porque llega en el momento preciso su asistente no se intromete está cerca de él y le llega le colabora le ayuda a facilitar la acción del reclamo de los jugadores y eso hace pues que la cosa pase menos desapercibida otra acción de tarjeta amarilla bien mostrada pero en el penal que pita hay algo que me llama poderosamente la atención que lo voy a rescatar esta acción que no cabe duda es una carga por la espalda el árbitro pita el penal mucha decisión muy bien directo como tiene que ser pero lo que más le rescato va a ser lo último que voy a mostrar sobre esa jugada que ya les digo esta es otra jugada bastante difícil que le saca perfectamente el balón entonces ha estado bastante saltado ojo como se controla perdón la no invasión en el lanzamiento incluso con sus manos está así es como tiene que ser entonces señores si se puede hacer porque si el árbitro lo hizo quiere decir que si se hace y lo hizo muy bien Gabletica presentó el análisis arbitral ahora con 70 canales en HD gratis al contratar tus packs de 50 y 100 megas llama a los 77 y clima en modo HD con Gabletica la pausa el medio tiempo nos indica el empate a uno entre el Santos y el Zapriza vamos a ver que trae el complemento ya regresamos estamos en Teretica con el arranque de la fecha 14 del fútbol nacional vemos ustedes la trayectoria de Robinson nadie lo referencia nadie lo marca no hay una doble marca en el tiro de esquina como lo señalaba Claudio y vean a Robinson sigue solo nadie lo referencia centra totalmente solo en uno cabecea totalmente solo Robinson el portero dubitativo que no sale en una zona donde claramente podía hacerlo vean la presión del Santos tres jugadores tres presionando la pelota atrás con Briseño y Javon East agresivo hacia la posibilidad ahí pudo haber descargado Briseño se tarda un tiempo y cuando la quiere bajar pues ahí llega la necesidad de enviarle al tiro de esquina y lo que después ofreció y vean ustedes ese sector totalmente solo sin referencia de marca Javon East ahí tenían para dársela con un poco más de claridad ya lo hacen pero cuando hay menos chance ahí tenía dos opciones de pase el futbolista López y no se aprovechó esta jugada por parte del Santos donde parecía tenían opciones de algo más el Santos ha jugado bien si considero que el Zapriza está extrañando algunas de sus figuras en la generación de fútbol que viene interpretando pero claro el Zapriza tiene que hacer algunos cambios obligados primero y otros porque el martes tiene que jugar por la CONCACAF y creo Tao que esa será una circunstancia con la que tendrá que vivir el Zapriza porque recordemos juega el martes por CONCACAF juega el domingo por el campeonato nacional va a jugar nuevamente a Panamá la siguiente semana y luego el Clásico es lo que hay mi estimado Jorge es lo que es y por eso yo creo que Walter Centeno ha tratado de meter en formación titular por lo menos a unos 15 16 futbolistas y hoy lo estamos apreciando hay algunos que tal vez sí resienten un poco pero por ejemplo Zuhander es un futbolista que normalmente ha tenido actividad en el Zapriza Cristian Bolaños también y Jonathan Martínez le han dado mucho roaje en los últimos encuentros porque todos sabemos que tiene una formación estelar pero hay 4 o 5 hombres que se le agregan y reitero lo que decía yo dentro del partido incluso ahora se lo voy a preguntar al doctor Campos si sale pronto allá lo veo creo ¿por qué? porque me parece que ya Mariano Torres incluso podría aparecer este martes vamos a ver eso ya sería una cuestión de Walter Centeno pero si no es el martes ya estaría disponible para el próximo fin de semana y yo creo que con Mariano Torres disponible sin duda alguna que podría ser de la partida sobre todo porque Zapriza necesita a sus jugadores en la mejor condición todavía no aparecen los actores del encuentro allá viene Zapriza viene Santos no creo que ninguno de los dos equipos haga variantes el partido todavía comprometido para ambos aquí sale Zapriza a la cancha y con solo ver a los futbolistas que vienen vamos a ver me parece que no hay variantes de entrada aquí está el doctor Campos vamos a ir conversando con él justamente para saber de la salud yo sé que le hemos preguntado mucho durante estos días pero el Zapriza también lo hago porque el Zapriza me lo pregunta mucho por Mariano Torres me dicen que ya esta semana podría estar a disposición de Walter Centeno efectivamente ya Mariano toda esta semana ha hecho trabajo diferenciado con el equipo lo ha tolerado de muy buena forma ya hemos cumplido las seis semanas como tiempo mínimo que se requiere para esta lesión y muy posiblemente ya el día de mañana entrene con absoluta normalidad o sea que ya el martes sería una cuestión de Centeno mira creemos que el martes todavía no hay que ser realistas o sea él necesita ponerse a punto físico una cosa es el alta médica y otra cosa es que ya esté con ritmo de competencia creeríamos que necesita un poquito más de entrenamientos como para poder ya pensar en un alta totalmente competitiva verdad o sea que estirándolo poco para el próximo fin de semana algunos minutos es que ya eso depende del profesor Pierluigi Moreira verdad ya él hará su análisis si considera que Mariano ya pudiera estar para disputar unos cuantos minutos o un partido completo ya pasa más por un tema más físico que por un tema médico verdad gracias doctor muy amable el doctor Campos que ahí nos daba más luces sobre el tema de Mariano Torres porque recibo muchos mensajes durante los encuentros preguntando por la salud de Mariano Torres bueno aquí están los equipos en la cancha ya está listo el Santos que no presenta cambios y también está listo el Deportivo Zapriza aquí muy rápido con Pierre pero en un momentito nada más así muy rápido físicamente como está Mariano ya podría tener minutos martes o el próximo fin de semana como lo ve bueno eso todavía está en consideración con el médico hasta que no pase la parte de él el médico nos dijo que está si 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 la próxima semana ya si Dios quiere lo tenemos entonces hasta que no tengamos en campo no podemos dar una respuesta definitiva en cuanto a gracias Pierre muy amable Pierre Luigi el preparador físico del Zapriza si porque hasta mañana ya va a entrenar en forma así es que mañana ya lo analizará Pierre Luigi como está físicamente el futbolista Mariano Torres sin variantes el Santos sin variantes en el Zapriza y sin variantes tampoco con el asunto de la lluvia sigue lloviendo aquí en San Juan de Tibás mi querido Pablo listo es para arrancar Davos sigue lloviendo aquí en Tibás entonces moverá la pelota el equipo del Santos ahí está J-Bo y Starling mira la formación para mover la pelota parece una carrera de 100 metros de los jugadores del Santos solo cuatro no están alineados ahí en la línea de la media listo es para arrancar el referente principal suena el pito se inició arranca la segunda parte en el estadio Ricardo Zapriza uno por uno está el marcador ataca el cuadro no pasó nada con el Santos ahora subir el Zapriza la tiene Cristian Bolaños Bolaños dejando por Hernando Leal Leal viene ahora por derecha donde se mueve Marvin Angulo Angulo va de vuelta para Leal Leal en el centro el desvío le mata a Rita y la pelota al tiro de esquina la primera ocasión generada ya por el cuadro la mano del tiro de esquina Movistar elegí todo Escuadra el Zapriza vendrá Marvin con el cobro el centro primer palo el cabezazo de Fernan Ferro otra vez está llegando Marvin Angulo por la pelota Angulo toca con Jonathan Martínez Martínez va de vuelta con Marvin Angulo hacia atrás ojo cuidado Jordan Smith revienta largo Jordan cabezazo por parte de Chino Madrigal aparece Alexander Robinson Alexander pegado a la banda evocaba al frente el desvío por parte de Madrigal saca atrás para el Zapriza juega rápido Robinson tocando para Leal Randall sacando la marca sigue Randall juega balón ahí está Leal Juan Ferrico va con suander el centro tapa bien el Chino Madrigal le vuelve a quedar al Zapriza no pudo el viejo Fernández está Madrigal recuperando y tocando hacia el frente Aubrey David David juega con Leal otra vez por David David la hizo bien Martínez Martínez Jonathan remate tapa bien el defensor del Santos otra vez Jordan Smith por derecha Marvin Angulo Marvin tiene que retroceder le quedaba comprometido bien el pase estaba Jonathan Martínez el pase de vuelta para Jonathan recibe por parte de Jordan bueno la fórmula de Santos para atacar es el plan de juego y le salió perfecto pelotazo largo quite del balón y buscando siempre a su jugador primero que está más cerca del arco rival es el más rápido del plantel seguramente ganó para la pierna zurda y le pegó desviado pero es la forma de atacar que eligió el Santos para hoy a la acción el disparo que se va por fuera bueno aquí parecía falta de Fernanda pero el arroba y Trotico juegue y de ahí se generó la ocasión del Santos Jordan dejando con Alexander Robinson Alexander juega con Aubrey David David que va a hacer Aubrey toca para Jonathan Martínez se equivoca y la regala Steven Williams tocando Malik Malik va para Javon ojo Robinson es la estrella a recuperar de José Hernández venga con Briseño Briseño va a reventar la tira por derecha buscando a Bolaños Cristian toca para Marvin Angulo Angulo se mete la individual la tira al frente otra vez para Bolaños la marca por parte de Randall Alvarado Alvarado corta el avance llega Randall domina bien busca la salida van la individual mete su cuerpo Bolaños a recuperar el esférico y ya jugó con Jailo atrás Alexander Robinson de vuelta Cristian Bolaños le corre Jordan Smith prefiere jugar con Alexander Robinson y Robinson la deja en leal Randall en el cambio de ritmo leal la toca al frente buscaba Sónica corto defensivo por parte de Madrigal ahí estaba tocando también el defensor Dura López Steven Williams aparece Brian López falta de Jordan Smith ese es el elemento del referente tiro libre para el Santos si en la marca le ha costado a Smith porque se tira muy bien por ese lado Brian López en el uno contra uno lo ha superado está difícil de controlar López como la acción si ahí la el golpe por parte de Jordan presionado a Marvin Angulo se complica el Santos en salida logró tocar Ingram ahora para Stanley Mastarrita de barrida la gana bien y Mastarrita tira al frente buscando a Jay Bond corta Alexander Robinson y juega por izquierda para Luis José Hernández Hernández le pegó largo malo el pase muy malo se va del dedo y se pierde el saca de manos es una versión llamativa la de Mastarrita reitero jugando ahí con un volante mixto pero realmente se complementa muy bien con Williams un tandem que no estaban en temporadas anteriores jugando juntos pero realmente se complementan bien ahí en el doble 5 pero no es que Williams era delantero empezó como jugando en esta posición hace mucho tiempo en Limón que hemos entendido pero si en los últimos años jugaba como centro delantero después de Johnny Chávez ahora lo utiliza como volante juega leal mata a Rita recupera y está Starling falta por parte de Jailo una nueva falta del Zapriza tiro libre para el Santos un gana Steven Williams deja que llegue Rondel Alvarado Alvarado tira al frente corrotable de Villarregal Alvarado y le queda a Zúñiga Rondel sacando la marca de Malik llegaba la presión toca al frente de Zúñiga el desvío por parte de Steven Williams aparece Alvarado la devuelve también pero la tocó mal la tocó desviado al saco lateral juega rápido Zúñiga Jonathan Martínez la presión por parte de Steven Williams hay una falta de Williams que rápido Jonathan Martínez Jailo por derecha donde se mueve Jordan Smith le picaba Bolaño se frenó Christian ahora si recibe la pelota pegada a la banda Bolaño va hacia atrás otra vez con Jordan Jordan para Alexander Robinson y Robinson domina va a buscar la salida levanta la cabeza a ver con quien tiene que frenarse toca en corto para Marvin Angulo la hizo bien Angulo con el cambio va por izquierda Zúñiga llega a recibir ahí está Zúñiga juega para Hernández Hernández en el centro el desvío fácil recuperar el Santos y ya le pega largo ahora Malik Foster la buscaba a Javon East el desvío por parte de David llega Aubrey la cubre para que se escape porque la tocó de último Javon se vendrá el saco lateral para el Zapriza vendrá a cobrar Luis José Hernández Hernández un poco hacia atrás ya para David 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 con Alexander Robinson y Robinson se apoya en el medio campo en donde aparece Jaylon Haden Jaylon va de vuelta con Alexander Robinson el Santos que espera atrás le regala un poco de salida al Zapriza Jordan levanta la cabeza y va con Randa Leal Leal para Christian Bolaños Bolaño domina por derecha se le mueve Robinson prefiere el pase al frente para Jordan la hizo bien ahí está el ataque al Zapriza Jordan que el centro para arriba llegaba primero el corte por parte del Chino Madrigal ahora el despeje lo busca Luis José Hernández anticipa Malik estrella pero Hernández se pierde por la banda saque de manos para el Santos bueno una buena subida bueno una buena subida de Smith buena habilitación de Bolaños que como no le llega el juego para el uno contra uno ni atacando el espacio lo que hace es meterse como volante interior y generar pases pases profundos al igual que Angulo están jugando un poco más retrasados para ver si desde ahí puede generar situación buen saque de manos para el equipo visitante oiga el Chino Madrigal Van Diego se toma las cosas con calma el público se desespera también porque tarda mucho para cobrar ya lo hace buscaba Steven Williams el pivoteo para Sellevon East cortaba Marvin Angulo otra vez el Zapriza tocando no pudo Hernández sin embargo le quedó a Angulo Leal Leal la tocaba al frente buscaba el pase entre líneas cortó bien la saga Santista y ahora se viene Reyes López saca bien la barca López adelantó muchísimo de barrida la gana le queda James ahí viene atrás el pase para Matorrita Starley va con Steven Williams 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 que va a hacer ataca el Santos esta es buena Williams tocaba al frente corta dijo Hernández desperdice el Santos el despeje lo está buscando otra vez este es Jason Ingram Ingram va por derecha el que sube es Madrigal Madrigal va con Steven Williams ahora Malik Foster atacando la marca Luis José Hernández la hizo bien se viene Malik el centro el balón del vial el que mata ahorita Starley le pega al guardameta Briseño en el fondo se quedó con el balón la hizo bien el Santos otra vez el Sando bando muestra que es un equipo tácticamente aplicado sabe lo que como quiere atacar y lo está exponiendo manifiesto haciendo contraataques transiciones mete 4 o 5 hombres en línea de gol otra vez buscando la pelota el cuadro morado con Angulo llega Angulo el inhibidor a ver que hace viene la jugada el pase el remato el guardameta cuando apareció el Zapriza la hicieron bien el portero de una forma y la pelota tira de esquina bueno hoy el Zapriza el ataque es leal fútbol club todo hace leal ahí se volcó otra vez y habilitó bien a su compañero el cobro arriba cabeza su mano suelta revienta logra despejar bien el cuadro del Santos buscando la pelota el Zapriza se viene leal adelantó mucho la pelota la pierde y cuidados ahí viene el ataque el Santos ahí se viene esta limatorrita tiene ventaja el Santos le corre por izquierda le corre por derecha refiere el pase para López por izquierda penal penal a favor del Santos penal falta de Jordan Smith la acción sobre Brian López pena máxima bueno que contraataque primero se equivoca leal le quitan el balón y una transición asesina del Santos de Guapile que transporta al matarrista que está haciendo un gran partido y acá la barrida así a destiempo totalmente de Smith no cabe ninguna discusión ante un Brian López que está incontenible con metros por delante la toca antes y es barrido claramente con falta de penal bien sancionada por Adrián Elizondo y apunta la tarjeta amarilla también a Jordan Smith por esa falta y a los sentidos de paso de López lo presionaron a Leal en ofensiva y atacó contraatacó una transición defensa-ataque realmente muy buena del Santos que metió cuatro hombres en ataque contra tres defensores del San Cristo y vendrá el mismo Diego Nist para el cobro también reciben indicaciones del Santos pero se viene Javon Is para cobrar el referente que le marca a los abogadores que están fuera a Tito con el cobro está Briceño se viene Javon con el cobro la oportunidad del Santos del segundo Javon frente del eférico llama todos del punto de penal a ver si acá puede hacerlo bien la acción viene el disparo gol 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 del Santos gol del Santos Javon Is ya está al punto de penal tomando la ventaja el equipo visitante Zapriza 1 todos tienen el Santos Claudio bueno mucha tranquilidad para Is que define Calcado el primer penal que ejecutó solamente esta vez Briceño va hacia el otro palo pero también metida abajo al sector derecho se pone a ganar el visitante 2 a 1 al minuto 55 y Zapriza lista variante Zapriza de Bayron Borilla el hombre que va a ingresar en el equipo morado y compañeros amigos televidentes y ahora si Zapriza se enfrenta a una circunstancia en la que hace rato no lo vemos aquí en Zapriza e ir ganando a ir perdiendo en este momento 1 por 2 cerrando el partido ya tiene la plata el cuadro morado ahí dice Jonathan Martínez Ander Zúñiga se viene con el balón Luis José Hernández Jailo tocando para Alexander Robinson Robinson va por derecha con Jordan Smith Smith dejando en corto con Christian Bolaños atrás aparece Alexander Robinson y ahora va con Aubrey Davy Davy domina Aubrey va por izquierda llega Luis José Hernández tira frente para Jonathan Martínez Martínez toca hacia atrás para Hernández se va a ir su Ander Zúñiga en el Deportivo Zapriza para que ingrese Bayron Borilla la primera variante del partido oiga otra vez el cuadro morado con Alexander Robinson le corre Jordan Robinson lo tocó bien para el Mida aquí está Jordan Jordan va con Bolaños Bolaños atrás con Angulo Marvin Marvin no pudo pasar buena marca el defensor y viene otra vez el Santos con Starling Maturita sacando la marca se equivoca la regala Jonathan Martínez tocaba para el juez de Rangüero no pudo controlar y la salida del defensor Santista se viene con todo Farrón dejando Barrando al Alvarado Alvarado la tira hacia el frente va por izquierda Brian López aparece el Santos le hicieron bien ahí está Brian con el balón se mete al área otra vez Brian Brian el centro el desvío de Jordan Smith otra vez López llega por el balón la cobertura aparece a falta la ventura se juegue y recupera al Zapriza se viene Jordan Smith Smith la regala anticipa Madrigal el Chibre lo toca para Starling y la barrida de Aubrey David y la pelota al tiro de esquina bueno en extremo David ahí barriendo una jugada que su compañero Smith regala crea un contraataque después el pase equivocado hace que otra vez Santos pueda atacar el partido está impreciso los dos equipos tienen en el frente buen pase de Madrigal y muy bien ahí David llegando en extremo y barriéndose como último recurso una buena ocasión después del error en salida de Jordan Smith y bien Starling más triste para el cobro Tommy Zamaido ya listo para ingresar en cualquier momento se vendrá la variante el centro arriba al cabezazo de Williams la pelota se va por fuera la ganaba Steven Williams se va desviando el remate el disparo al saque de puerta se levantaba Steven la gana bien de cabeza pero se iba desviando Alexander Robinson se sube la pelota de cuarta meta le tira al frente para Christian Bolaños Bolaños el más calipérico ahí se viene Christian falta 4 parte de Ingram movimiento vendrá para el Zapriza pero ya no es su under es Jonathan es Jonathan Martínez ahí como lo ven el hombre que sale para darle campo a Ponilla en el Deportivo de Zapriza bueno le costó bastante el partido a Martínez que no estuvo en la generación de juegos que es su principal función participó poco del juego colectivo del equipo y indudablemente el cambio busca otra cosa ahora va a su Ander Zúñiga por dentro con un volante interior y Bonilla por un extremo izquierdo a perfil cambiado Angulo con el esférico ¿qué pasó? nada más atrás a Rubens ahora sí cobra juega con maravilla Angulo Angulo va por derecha se mueve Jordan Smith otra vez Alexander Robinson en que recibe toca por izquierda aquí aparece Luis Hernández pide compañía Hernández prefiere jugar al centro donde se mueve Aubrey David Alexander Robinson voy con el dato claro el dato claro el número 3 del partido Zapriza no cae ante el Santos en el estadio Ricardo Zapriza desde el 17 de diciembre del 2017 cuando Zapriza perdió 1 por 2 ante el Santos en aquella oportunidad Rey González anotó para el Santos al minuto 44 empató Anderson Leite al minuto 45 para el Zapriza y Wilmer a su FIFA el 54 anotó para el Santos dándole el triunfo al equipo guapileño aquel 17 de diciembre del 2017 dato claro claro que sí aquí la busca Williams estaba afuera el saco de manos estaba afuera el esférico se escapa al saco lateral ¿qué nivel de menú tiene Taco Bell? disfruta el nuevo Chili Queso Crunchy Wrap Crispy Chicken Chalupa Bacon Fiesta Fry Supreme y muchos otros más que a nivel de menú Taco Bell Leaf Mask se viene buscando la salida del cuadro morado con Cristian Bolaños tocaba hacia el frente la regala y recuera a través del Santos está arriba está arriba va para Javon ojo cuidado ataca el Santos Javon para el tercero viene el acción individual la hizo bien la hizo bien la hizo bien la hizo bien en afuera tapó el guardameta Briseño que jugada por parte de Javon y de manera oportuna el tiro de esquina no la puede creer Javon bueno otra vez Matarrita generando verdad para Javon la tuvo para su pierna izquierda parecía que se enredaba el jamaiquino y acá le queda otra vez se la lleva con derecha para izquierda es bueno la chica de Briseño muy bueno diría yo con su mano izquierda desvía el tiro de esquina una muy clara del equipo de Santos que está ganando y está ganando bien el partido está jugando realmente bien el visitante y se ve el cobro tiro de esquina Movistar elegí todo el quinto para el Santos con Starling Matarrita el centro primer palo el cabezazo cuidado la buscaba Álvará no lo puede llegar cuando la ganó el primer palo otra vez el jugador número 6 Steven Williams a ver el tiro de la pelota se escapa saque de manos para el Zapriza el Santos es un equipo aplicado en defensa sabe contraatacar ha tenido pegada en ofensiva y ha tenido dos o tres jugadores que realmente están jugando a gran nivel Luis José Hernández era más bien Swander tocando así para Luis José Hernández este es Gino Haden Jordan Speed recibe tiene espacio le corre a Bolaños pide la pelota a Bolaños no lo vio ahora recibe el balón para él Bolaños la dejó correr la hizo bien ahí está Cristian Bolaños en el centro buscándole alza el guardameta Forbis a cortar el avance atento Forbis una muy buena jugada de Bolaños buscando a Leal viene el arquero anticipar el centro para poder llegar antes o el guardameta arriba la está buscando Diego metía la pierna Alexander Robinson recuperaba Jordan Smith le queda a Aubrey David y de compañía juega con Hernández por izquierda otra vez David el que llega se mueve Marvin Angulo en el medio campo Angulo la perdía se vuelve a quedar en el despeje a Aubrey David la toca ya al frente para Zúñiga Zúñiga sacando la marca por izquierda se mueve Bayron Bonilla Bonilla recibe ahí está Bayron de vuelta para Zúñiga el centro balón pasado Ingram le tira el tiro de esquina levanta el tiro de esquina y se vendrá la opción para Zapriza bueno buena llegada el Zapriza por izquierda ahora sí con espacios el Zapriza por izquierda tiene velocidad y desequilibrio con Bonilla hay que ver si por ahí está la llave para el equipo morado Esteban Rodríguez la próxima variante del Zapriza tiro de esquina vendrá Marvin Angulo el cobro el centro de Marvin la pelota pasa Lejera siempre a Swander Zúñiga la devuelve nuevo tiro de esquina nuevo tiro de esquina dice el referí reclamando una mano los morados no lo vio así el árbitro y vendrá Marvin Angulo para el cobro 64 minutos de partido el Zapriza cae en su casa ante el Santos Angulo para cobrar 4 del Zapriza dentro del área 5 con Bonilla el cobro la pelota pasada le está quedando Leal en el despeje Leal remataba Malik desvía nuevo tiro de esquina para el Zapriza con 7 ya con este se pone bueno el partido porque el Zapriza va a buscarlo va a buscar ese empate cede algunos espacios atrás para el contraataque Santos defiende y vendrá otra vez Marvin Angulo el centro de angulo balón arriba cabezazo gol 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 del Deportivo Zapriza gol gol del Zapriza Robinson Alexander Robinson de cabeza llegó el empate Zapriza 2 Santos también 2 Claudio bueno y prácticamente Robinson le gana al lado de adentro a su marcador que es Alvarado y no salga prácticamente lo que tiene es un buen cabezazo esquinado doblete de Robinson en la noche para empatar ahora bien buen cabezazo de Robinson que gana al lado de adentro al lado interior y pone el empate 2 a 2 y el partido se pone buenísimo al minuto 65 muy buen cabezazo se fue el Ojada en Claudio en el Zapriza en la variante y ya está el 21 Esteban Rodríguez en la cancha gracias Tavo llegó el empate del cuadro Morado vale juega llegaba atropellando Bayro Murilla algo le reclama al roger a Bayro Murilla no es que no no estaba en la otra media cancha digamos tiene que repetir exactamente bueno el ingreso ahora de Esteban Rodríguez habla a las claras de lo que busca Centeno para su equipo tener un futbolista más técnico de volante 5 de contención para que desde ahí empiece a generar un poco de juego que no tuvo todo el partido porque la ausencia de Barrantes se ha notado muchísimo en el funcionamiento colectivo del Zapriza ahí se albera Dujana Brota tocando en corto en claro duplicamos todas tus recargas desde 2000 colones además toma con claro tu bueno te da lo mismo que tu saldo principal porque cambiamos el modo de tu recargas para que podas hablar mensajear y navegar mucho más que estás esperando pasate a claro ya claro que sí aplican restricciones se viene el Zapriza Bolaños hacia atrás el pase Esteban Rodríguez ahora el cambio de juego balón por la izquierda para Bayron Bonilla cabeza progresivo y le queda a Hernández que la recupera la devolvía otra vez el Santos recupera Zapriza Zúñiga la perdió la hizo bien ahora Steven Williams tocando por derecha para Malik Malik de vuelta para Williams William la devuelve con Malik el pase malo el pase malo ahí se escapa y se pierde al sacar manos para el Zapriza pega rápido el equipo morado ya la tiene Esteban Rodríguez ya va en la misma posición darle más salida a ver si y eso es otra característica lo de Esteban Rodríguez claramente es un jugador muy técnico mucho más técnico que Jaden está buscando eso que el primer pase entre líneas sea positivo para un equipo de Zapriza que intenta más con ganas que con juego colectivo hoy ha carecido de ese eslabón dentro del juego de Zapriza ahí lo tiene David va con Alexander Robinson por derecha se mueve Marvin Angulo en el centro se movió Jordan Smith Smith tiene por derecha Angulo para la pelota se viene Marvin al frente cuidado en el centro en el centro de Ali guardameta Dula Forbis el peligro no pasa porque le tiene Bayron se dejó caer Borilla se dejó caer Borilla está bueno sí desde aquí a mí me pareció igual ustedes van a tener la repetición pero me pareció igual esta tarjeta amarilla para Borilla por simular la falta la anterior es muy buena la jugada de Angulo con Smith Smith sorprendió a todos jugando con un volante interior con un 8 recibe y apoya a Angulo para una muy buena jugada ofensiva de Zapriza esta es la reiteración acá el control de Borilla que le queda un poco largo toca antes puntea y creo yo que va más pensando en caerse y girar que el contacto que para mí no existe y esta es la de Angulo esa es muy buena la jugada la de Smith primero habilitando a Angulo el centro es buenísimo el anticipo también mejor Horvitz ahí que con su su entrepierna impide el 3 a 2 la amarilla entonces para Mayro Borilla precisamente Bayron ese que cabecea y le gana el López enfrente la buscaba Leal revienta el defensor López el astrillo Leal vuelve López a controlar meten en el cuerpo ya revienta para Malik cabezazo Hernández hay una falta fuerte fuerte falta sobre López si y ahí se quedan los dos ahí se queda Bonilla y también jugador Santista ya se pone en pie para que continúe que continúe el partido el partido ha sido muy bueno realmente primero el enfoque táctico después en algunos destellos de calidad de los protagonistas verdad los dos equipos saben lo que juegan acá está el quite la pierde Leal lo presionan bien y acá viene no sé cuánto recorre Matarrita pero al menos 50 metros recorre con el balón asiste a Brian para la infracción bueno en posterior ejecución muy buena de Jamalquino abajo el zurdo la pone ahí nada que hacer en esa acción pero guardamesta que bien la hizo viene ese empate de Robinson y como la gana Robinson también ojo cuidado viene el Santos el disparo de guardamesta ya nos contaba la acción estaba adelantado mientras veamos el gol el empate llegaba el Santos en posición adelantada estaba todo inhabilitado pero la etapa de Briceño fue muy buena también en la definición de Malik Foster ya estaba todo invalidado llegaremos a 70 minutos de partido dos iguales aquí está la acción Javon si estaba adelantado Malik un poco pero estaba adelantado y el tapadón del diseño la pelota se iba desviada juega el Zapriza ojá por derecha Marvin Angulo no pudo pasar Esteban Rodríguez deja que cobre Jordan Smith va para Esteban el balón ahí está Rodríguez y hacia atrás en donde se mueve Brie David va por izquierda donde llega ahora Bayron Bonilla Bonilla la toque de una vez para Suández Zúñiga Zúñiga que va a hacer levanta la cabeza ahí va este es Andro que recibió por Marta Hernández el centro balón pasado la busca Bolaños cabezazo en el principio de López le está quedando Angulo Marvin atrás Jordan le va a pegar el guardameta rebota el esférico el guardameta de una Forbis y después no pudo llegar nadie ahora se viene el Santos Malik Foster por izquierda corriendo solo llegaba el corte y una falta sobre Malik falta sobre Foster el partido ha crecido el vuelo futbolístico es otro viene el ingreso de Bonilla está jugando muy bien realmente acá como un extremo por izquierda habilitando y haciendo desequilibrio creo que los cambios han favorecido el funcionamiento de Zapriza le vendrá cobro tiro libre ahí está Randall Alvarado para cobrar venga Randall la tira hacia el frente la buscaba Steven Williams cabezazo defensivo Jordan Edmuth aparece Stanley Matarrita también la ganaba Rodríguez le queda Marvin en el golo a por derecha para Bolaños otra vez para Angulo Marvin la tira para De Al cuidado De Al busca ganar la espalda a la devolución para el guardameta Dula Forbis y Forbis termina reventando y otra vez el Zapriza a recuperar cuidado Rodríguez va por izquierda para Bonilla Bayron se viene con el balón ahí está Bonilla que va a hacer la individual el centro atrás no puede llegar a Bolaños se la desviaron a Marvin Angulo y ahora López la tira al frente para De Al viene Is ya la regala nuevamente otra vez a recuperar el Zapriza ahí está Zúñiga va con Marvin Angulo Angulo en la individual Marvin sacaba la marca se la desvió bien Ingram otra vez Angulo sigue con el balón aparece Randal Leal Leal le pega fuera remate de Randal se va de Leal al saque de puerta en 5 o 8 minutos dio vuelta el Zapriza el protagonismo del partido otra vez lo asumió haciendo mucho más que su rival después del espalda aún más sigue muy bien Bonilla con el desequilibrio es el remate final de Leal de un Leal muy activo lo mejor del Zapriza en ataques pero la de Bonilla fue muy buena la anterior el desequilibrio por izquierda bicicleta para un centro que por centímetros no llegó a concretar o el año venga Forbis cabezazo de Bonilla Edel Solórzano en el equipo Santista para ingresar venía Leal falta sobre Randa Leal alta en el medio campo ahí la señala el referee y se ve de acuerdo tiro libre para Zapriza venga ya rápido ya tiene Esteban Rodríguez va por derecha Jordan Smith otra vez Esteban Jordan Smith a ver qué hace juega para Bolaños Bolaños en el movimiento la individual sobre Fernan Ferro tocaba para Esteban pasa Angulo Angulo en el tacorazo para Esteban muy fuerte el pase revienta Leal preciosa Starley le mata la cabeza viene Starley por derecha le corre Malik para el vale perico aquí está Foster Malik recibe está marcando el movimiento no debe saber qué hace toca el centro de regala recupera esa prisa aquí está Bayron Bonilla Bonilla ven hacia atrás con hijos Hernández Hernández debajo de guardameta Briseño Briseño no se quiere complicar la tira de Pirisqueta ya está buscando su Andersonica cabezazo era por parte de Steven Williams aparece Luis José Hernández sacando dos marcas viene tocando al centro con Marvin Angulo Angulo tranquiliza y va con Bolaños la tira al frente el pase va cerrando hacia el centro muy fuerte para Bolaños y va cerrando ese balón ha crecido ha crecido el fútbol de Angulo en el segundo tiempo igualmente Bolaños han mejorado su funcionamiento y han ayudado al equipo a crecer también en lo futbolístico se va a ir se va a ir Brian López cuando hay falta que favorece al equipo Santista Brian López el hombre que se va a ir para que ingrese con el número 7 Edder Solorzano ahí está la variante Pablo y se va una de las figuras de su equipo y también el partido un muy buen partido Brian López quizás desgastado por esa ida y vuelta que tuvo que presionar en mitad de cancha pero fue desequilibrante cuando le tocó atacar bueno le hicieron un penal también que ayudó a su equipo momento del cambio entonces recuerden amigos que si usted tiene que salir del país o si usted no sigue del extranjero está previsto un viaje y quiere seguir disfrutando del fútbol nacional partidos que juegue local Zapriza La Cuelencia Herediano Pérez Heredón y Cartaginés se los puede ver en TDMASER.com o descargando el app de TDMAS Herediano La Liga este domingo a las 5 de la tarde ya lo sabe en el app de TDMAS o en TDMASER.com lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya en el Zapriza el pase al frente para Marvin Angulo Angulo va a llegar Angulo va a llegar logra llegar Marvin recibe la pelota Marvin en el centro cabezazo por parte de Douglas López recupera Jordan Smith 75 minutos de partido buen juego en el Ricardo Zapriza Esteban Rodríguez tocando con Zúñiga Esteban va por izquierda ahora para Luis José Hernández Bayron Bonilla es el que recibe se viene Bayron Bonilla se mete hacia el centro ahí está Bonilla que va a hacer Sacra Marca venía falta sí falta dice el referente que no libre para el Zapriza y Tarretta Amarilla antes de que venga Claudio Tarretta Amarilla también en el equipo Santista para el número 23 Douglas López bueno acá Bonilla es Bonilla de Grecia desequilibrante desparpajo de Bonilla que entró muy bien la gente entiende también el juego el aficionado sabe mucho de fútbol aplaude a Bonilla y esto lo llena de confianza el 25 vendrá el cobro tiro libre para el equipo Morado Mardrum en Angulo pide la pelota son jugadores a veces que necesitan el abrazo de la afición le ha costado traer a Bonilla al aficionado Zapriza hoy lo está estimulando realmente está jugando muy bien Angulo y Bayron precisamente frente al balón tan buena para el Zapriza le vendrá el cobro puede venir el tercero de los Morados ahí está Marvin solo a Bonilla en Angulo no quiere moverse la barrera del Santos ahora sí reclama Steven Williams ahora es el movimiento del referee que no puede levantar los brazos igual se adelanta de donde está la línea ¿verdad? igual se adelanta ahora sí otra vez más atrás bueno todavía no dice el referee hasta que se mueva ahora sí da la orden para Angulo Marvin en el cobro sigue el referee dando ahí está Marvin Marvin le pega arriba el desvío de la brota al tiro a la esquina igual desviado por un defensor será un nuevo tiro de esquina para Zapriza es el momento de más apremio de Santos en el partido hace 10-15 minutos que Zapriza está empujando lo empató y lo volcó a su favor ahí está Marvin Angulo también está Bayron Murilla se va a Murilla para que cubre Marvin vendría al área Angulo con el sesgo de palo el desvío defensivo queda pelón atrás está buscando Ronda Leal Leal para Jordan Smith Smith juega por derecha ahí se mueve Rodríguez se corta hacia el centro le cortó bien y la toca para Marvin Angulo Angulo que la baja Angulo que controla Angulo después de pegarse le cierra despacio sigue Marvin toca corto para Rodríguez Rodríguez bajó el balón ahora Ronda Leal Leal que observa se mete al área Ronda en el centro David y no pudo Golaños tampoco y David ni Golaños y la desperdicia el Zapriza Angulo empezó a funcionar en el Zapriza y estamos viendo todo el 10 que buen pase de Leal había que empujarla nada más este es el pase primero de Rodríguez para un Leal que tiene todo claro centro para empujarla le erra David le erra Golaños es mucho más el Zapriza la estuvo cerquita de ponerse 3 a 2 y aquí voy con el último tacto claro del partido a propósito del gol de Alexander Robinson Marca su cuarto doblete en el fútbol nacional todos con Zapriza su último doblete había sido en el clásico del 5 de noviembre del 2012 cuando a la Jolense perdió 2 a 3 ante el Deportivo Zapriza con un doblete justamente de Robinson dato claro claro que sí cuando que hay una falta ahora por parte de Malik Foster venga Rafael Zapriza ahí se vende suñiga tocando para Mayro Murilla Mayro llegaba Leal le dejaba suñiga muy fuerte el pase recupera esta lima ahorita atrás estaba Jason Ingram saca bien la marca la tira al frente la hizo bien buena acción cabezazo defensivo por parte de Robinson el referencia que hay una falta sobre la elección de Robinson hacia atrás se enoja el defensor de Zapriza porque la tenían ellos el referencia decidió señalar la falta que se enoja el que se enoja tiene José Hernández ahí aparece Aubrey David con el balón 79 minutos de partido llegaremos a 80 2 a 2 en el Ricardo Zapriza angulo con suñiga suñiga la marca es por parte de Steven Williams ahí se viene suñiga más con Bayron Bonilla Bonilla corta hacia el centro la hizo bien sigue Bayron sigue Bonilla toca para Randa Leal Leal con suñiga suñiga va con Bayron Bonilla inclusive ahí está Bayron que va a hacer Bayron Bayron la individual viene hacia atrás mete hacia el centro desvega la pelota para hacia el centro de Bayron Bonilla llegado a la línea sigue Bonilla la tiró al frente cobertura defensiva por parte de López escapa el saque de puertas somos la pasión que entusiasma a billones de personas el impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás se imaginaron somos Coucha Fútbol patrocinador oficial de la sede amarilla amarilla Pablo por lo menos por el tiempo que consume para sacar amarilla para Forbis le reclaman al referio ¿verdad? la amarilla para el bonometa del Santos ahora sí da la orden otra vez da la orden que el referio otra vez juega ya Forbis le va hacia el frente Williams en el pivoteo llega Maíz caía parecía falta sobre Jeybo parece que lo sujetaba David el árbitro dijo juegue ay no le gustó a Jeybo cuando le iba a levantar Aubrey David juega Alexander Robinson Esteban Rodríguez en el medio campo Esteban bajo Marvin Angulo fuerte paso le logró tocar para Bolaño se está habilitado se está prisa Bolaño 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 le pega al guardameta el desvío defensivo del marado y le queda a Douglas Farbis otra buena pelota de Angulo metida entre líneas para un Bolaño que cuando llega a rematar está bien apareado por el defensor otra vez Alvarado en una acción defensiva para destacar sigue siendo pase Zapriza le hizo muy bien la entrada de Rodríguez también Rodríguez le da el primer pase al equipo morado siempre claro perdía al Zapriza otra vez Malik Foster intentaba pasar no pudo buena marca Bonilla ahora jugando por Hernández Hernández para Esteban Rodríguez Esteban enfrenta Steven Williams y venía el esférico ahora para Alejandro Robinson la tiene Jordan Smith Cristian Bolaños Bolaño no pudo pasar la pierde Starling Matarrita que recupera ahí está Steven Williams Malik Foster otra vez para Williams aparece bien en el medio campo cuidado ahí estaba Solorzano Eder 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 ¿qué va a hacer? Eder va por izquierda con Javon en el centro el guardameta Griseño se quedó con la pelota prepara a Víctor Griffith el equipo fantista y viene el Zapriza rápidamente con Jordan Bolaños otra vez Jordan en la banda está Marvin Angulo Leal se mueve hacia el centro toca Randa debajo Bolaños ahora Jordan en el trazo largo va a recuperar el chino Madrigal se la regaló Jordan que envía el chino y ya la tiene el guardameta Douglas Forbis la presión por parte de Leal jugando el guardameta Forbis espeja largo en pase vendrá para James que le ve con malo el saque ahí la regala bueno está la delegada del centro por delante de línea no llega David pega la peina le pega David la desvía y por poquito por casi nada Bolaños no puede concretar pero quería hacerlo él ahí ahí estaba Zúñiga Esteban Rodríguez va con Marvin Angulo por derecha se viene Zapriza Angulo se mete al centro sigue Marvin la presión por parte de Sterling y José Hernández otra vez Angulo recibe el eférico ahí está Marvin Marvin va con Cristian Bolaños y Bolaños de vuelta con Marvin Angulo 83 minutos de partida se va a ir Steven Williams Pablo ahí viene el cambio en el Santos entonces aquí está Jordan Esteban Rodríguez Esteban realmente ahora al centro por izquierda para Bolaños con ella la jugada de Bayron va otra Rodríguez Esteban en el servicio toca para Maros Ben Angulo logró recibir ahí está Maros Ben Angulo el tiro al frente para Bolaños Bolaños está habilitado abajo a Cristian Bolaños quien llega ahí está Leal que va a ser Leal no pudo pasar le queda Fernández el despejero está buscando Javon ahora toca para Malik cuidado otra vez con ventaja el Santos Malik Foster 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 sigue ahí está Malik lo marca Robinson en el centro el desvío de Emil le queda Javon Javon toca Starling la pudo rematar bien la atacó bien el árbitro dice juegue como no lo hizo el Santos casi no es clave Mariano vamos 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 el centro Alvarado revienta se puso de ida y vuelta no aprovecha el Santos Claudio la más clara para buscar este segundo están rotos los equipos tácticamente Santos ha sentido el golpe está cansado el equipo pero igualmente no renuncia al contraataque recién tuvo una chance clarísima creo que Foster ahí está una victoria y Robinson lo parió bastante bien el partido está buenísimo realmente ahora es Hernández el que se viene fue Malón Luis José Esteban Rodríguez Esteban la pierde otra vez recupera el Santos ahí se viene Javon y toca para Malik se viene el Santos la hicieron bien ataca Foster ataca Malik ataca el Santos Foster en el centro no pasa la pelota nadie puede rematar cualquiera puede ganar no aprovecha el Santos otra vez aquí está la acción anterior sí la cabra se va para un lado derecho le queda ahí para definir asiste a su compañero a ver si roce vean la pierna sí sí las piernas de Briseño le pegan directamente a Botarrita falta sí falta dentro del área que el árbitro no sanciona bueno el partido está muy bueno vibrante para nosotros que estamos aquí expectante va de área a área Sebastián Williams ahí está lesionado entró la camilla pero parece que no lo va a ocupar y Víctor Griffith el hombre que va a ingresar con el número 17 se alista también Ricardo Blanco en el Deportivo Zapriza muy bien lo de Williams trabajo a destajo corrió muchísimo realmente un trajilar en la mitad de la cancha presionando cuando pudo rompió hacia adelante el equipo de Santos ha hecho un partido técnicamente digo yo casi para 10 puntos salvo los dos en el primer gol que para mí un error de concentración grave después el equipo se ha manifestado muy bien en el táctico creo que es el mejor pergamino del entrenador además que tiene razón en no matar currículo Gustavo porque a veces ves un video de esto que das cuenta que el entrenador sabe mucho del fútbol que bien que Starling mata Rita verdad lo que significa para el equipo exactamente el Benzapriza con el eférico Esteban Rodríguez Esteban va por derecha Jordan muy fuerte no va a llegar ni siquiera la identidad y este guardamiento de una furbis vamos a ver Ricardo Blanco ya preparándose para ingresar llega dura furbis a buscar la salida para el Santos furbis le pega hacia el frente arriba la buscaba Diego pica la pelota puede llegar Sorsano ya deja en corto con Aubrey David ahí se viene David cuando compañía toca con Esteban Rodríguez por derecha va Jordan para el balbolón aquí está Jordan y marca el movimiento Bolaños tapa bien Solorza vuelve Jordan a cobrar de manos juega con Marvin Angulo Angulo toca al frente para Leal ahí está Randall Randall que va a hacer le pica Bolaños para el balbolón ahí está Christian Christian saca la marca sigue Christian se cayó ahí está Bolaño ya no pudo pasar Rodríguez el balón hacia el tras no pudo leal el verano la controlara experiencia de Bolaños él sabía que se tiró enseguida se levantó pensando que había cometido un error Esteban Rodríguez en el centro cabezazo de Randall al verano que ha hecho un buen partido Randall también en esa zona defensiva Starling mata Rita no pudo pasar recupera Jordan el mid Jordan que va a hacer Jordan juega con Esteban de vuelta para Smith ahí está Jordan el centro el despegue le queda Marvin Angulo le pega arriba el rebate de Marvin saca la puerta el partido está buenísimo el partido de rebate futbolístico muy alto porque el Zapriza es un equipo que también va a buscarlo quiere ganarlo y Santos ya los recorridos defensivos no son iguales que en el primer tiempo pero igualmente tiene una aplicación táctica que es de admirar el partido es muy bueno Zapriza mejoró en el segundo tiempo está bien el equilibrio 2 a 2 y ya viene el próximo cambio del equipo Santista Denilson Mason con el número 18 la ganaba Ronda Leal llegaba López atrás con Forbis Orbe revienta al medio de campo dale vuelve Zúñiga va con Hernández Hernández se complica tocaba al costado Bayro Morilla aparece también Swander la ganaba Chino Madrigal aparece Victor Griffith reventaba después el defensor López corta Obre David aquí está Luis José Hernández Hernández sigue el movimiento Luis José toca con Alexander Robinson a Robinson lo presionan sigue Alexander sacó la marca de esta oliva está ahorita por derecha estaba un daño solo que va a hacer Robinson juega con Jordan Smith Smith sacando la marca de Solórzano quiere Jordan ahora con su Ander que tiene espacio y está Zúñiga Zúñiga va con Leal Leal hacia el centro se mueve Angulo para el balón Angulo o dejaba con Leal le despega la pelota vuelve Randall Leal a controlar 89 minutos de juego la tiran al frente para Angulo que está habilitado ahí está Marvin Marvin que toca atrás y la barrida del defensor López y la pelota al tiro de esquina bueno otro vez Leal generando bien Angulo buen segundo tiempo del 10 pase atrás le faltó derecha a Zúñiga definió con el borde externo de Zúñiga y la defensa de Santos está muy atenta buen segundo tiempo gran segundo tiempo Starling Matarrita el hombre que se marcha para que ingrese con el número 18 Denilson Mason otro que jugó muy bien Matarrita está fucilado físicamente pero jugó un gran partido sí el ingreso entonces Denilson Mason cobro de tiro de esquina para esa prisa ahí está Marvin Angulo frente al balón movimiento en el área vamos vamos tres minutos más tres más en este compromiso entonces en el centro de Angulo balón arriba Robinson la devuelve nadie puede pegarle y recupera el Santos y busca el contraataque ahí está va Solorzano tocando para Malik Foster sacando la marca de Bonilla Bonilla la gana juega atrás con el guardameta Briseño y Briseño la revienta hacia el medio campo aparece Hernández Hernández va por la derecha este balón de Bolaños que buena acción de Bonilla que está como último hombre justamente para eso para impedir un contraataque lo que pasa que el jamaiquino es rapidísimo también me refiero a Foster bien Bonilla ahí en acción defensiva porque era riesgosa esa acción lo tocaba se podría ir expulsado Bonilla es una flecha los dos jamaiquinos son dos flechas realmente Jay Bonilla además de ser goleador juega muy bien de espadas al arco y tiene una potencia una velocidad tremenda juega el santo la tira Fernán Ferro un cabezazo de Jordan Smith está agenando al Santos la tira al frente para Ederson orzano anticipa Jordan mete la pierna la bota y el referente dice que es balón para el Santos ahí está Ederson orzano la deja para Jason Ingram y Jason no subió mucho en el partido estaba cuidando esa banda izquierda la línea del 5 se manifestó en forma defensiva creo que un poquito más Madrigal subió pero muy poco era para contener el ataque de Zapriza y lo hicieron realmente bien ahí está Ingram con el balón y de compañía la tira al frente para Ederson la marca de Jordan sacaba la marca Solorzano la hizo bien ahí está Edher llegaba Jordan pegado a la línea Solorzano en el centro ojo el balón el balón la cobertura la cobertura la cobertura también cae no hay nada recupera Alexander Robinson tocando con Marvin Angulo Angulo la revienta hacia el frente la está buscando Bolaños Cristian de cabeza toca atrás para Estela Rodríguez Esteban para Bolaños y Bolaños se viene con el balón Bolaños por izquierda le corre Bayron Bonilla 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 se mete hacia el centro Bayron le puede pegar bien el disparo afuera el remate de Bayron se va desviando al saque de puerta bueno hasta el último segundo estaremos en vilo en un partido que los dos lo quieren ganar y queda poco nada más aquí se puede gastar el tiempo pero el guardameta no apura las acciones y se van a cumplir los tres minutos buen partido bien Ricardo Zaprisa jugará el guardameta dupla Forbis ya puede defender con movimiento todo el glass pero que al frente solo Orzano llegaba a controlar aquí está Eder Eder enfrentando a Jordan la pierde recupera Esteban Rodríguez la última para esta prisa ahí está Angulo Angulo la toca más Leal Randa Randa la cara larga ahí está Leal atrás Bayron Bonilla Bonilla Bayron Bayron en el área sigue Bonilla Bonilla va con Esteban Rodríguez ahora Zúñiga Zúñiga va con Bonilla deja pasar por Hernández Hernández en el centro ¡Bolaños! Pasa largo Cristian y el refripita final se termina el juego en Ricardo Zapriza partidazo que termina en empate Zapriza 2 Santos también 2 tiene la cancha las reacciones con los protagonistas Gustavo López Cárcamo aquí los esperamos luego de este muy buen partido por lo menos es mi forma de ver lo que hemos observado que nos han entregado Zapriza y Santos y con una gran segunda parte que eso es lo que nos gusta observar buen fútbol al final 2 por 2 entre el deportivo Zapriza y el equipo Santista aquí viene Starling Matarrita vamos a esperar también a Alexander Robinson el capitán del Zapriza que anota que anota doble de por acá Starling jugador importante hoy polifuncional usted Starling no es de los anotadores pero si le entrega mucho al equipo ¿satisfecho con este parte? no lastimosamente veníamos por la por la victoria estuvimos para 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 terminar el partido pero no 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 supimos concretar entonces yo creo que que quedamos con ese sin sabor porque por un momento manejamos el encuentro y ¿me siente que tuvieron el partido? claro por momentos por momentos tuvimos el partido estábamos cómodos por lapsos perdíamos eso pero intentamos siempre mantener eso pero han crecido en el campeonato claro hemos crecido poco a poco hemos crecido con la idea del profe con la idea de nosotros con los abogados que tenemos entonces yo creo que vamos por un buen camino buen partido gracias Starling aquí viene también Alexander Robinson el capitán del Zapriza que anota doblete sin embargo al final no sé que tan satisfecho estará Alexander felicidades por el doblete pero bueno al final el empate no creo que estés contento conociéndote bueno primero de sacarlo al grupo hizo un buen partido por tal de que no se ganó lamentable que perdamos dos puntos en casa pero pero también nos sentamos a un buen rival y creo que lo hicimos de buena manera sino personal bueno dos goles y contento creo que es mi cuarto doblete y contento con eso pero pero hasta ahí no me voy contento a la casa porque el equipo no van sí digo destacamos sí que es un gran partido el que nos entregaron hoy más allá de que no esté satisfecho creo que el aficionado tiene que entender sí es parte de a veces o sea nos estamos dando solos inventamos a un buen bloque un buen rival y que los esperamos hacer también a sus tibras o manera y es rescatable nosotros lo intentamos por hasta la última hogada y bueno lamentablemente ya no pudimos terminar con con nuestros puntos gracias Alec un gusto bueno y con esto cerramos nuestro trabajo en la cancha Zapriza y Santos a empató a daros nos vamos a la pausa y regresamos con el resumen de estos 90 minutos ya regresamos con muchas emociones espectáculo arbitraje que propició ya lo dirá Ramón las oportunidades de que el partido tuviese un trámite interesante vamos a comentar lo de inmediato recordamos el gol de Alexander Robinson este muy temprano minuto 16 y después el penal de Jelmo Is que empataba el juego y el segundo tiempo del resumen posiblemente es amplio porque tuvo de todo ¿verdad? partido bien jugado a ver bien jugado en la parte ofensiva y demás de repente como lo decía Claudio el partido se abrió los equipos se quebraron un poco en la parte táctica y se dieron libertades pero son libertades de equipos que andan buscando lo mejor por el encuentro aquí está la de Brian López después de la gran corrida de Stalin Matarrita el penal que comete Jordan Smith que me parece aquí no hay nada que reclamar el penal es claro y J. Bonhees ya es uno de los dos goleadores del fútbol nacional que tienen 10 tantos hoy ha igualado a Franza Mora con su anotación repetimos siete partidos consecutivos con gol de jamaiquino en Guapiles estos dos le han venido muy bien al equipo otra llegada veloz otra llegada punzante J. Bonhees con este regate la muy buena intervención de Briceño porque esa pelota iba a las redes Bolaños con este muy buen centro pero Forbis muy atento ya Forbis también tendrá otra intervención determinante primero vemos como llega el gol de Alexander Robinson salta poco la contacta bien y empata el juego parecía como que se la había encontrado pero no vean como salta no es mucho simplemente salta como para acomodar su cuerpo y enviarla al fondo esta es otra más la llegada de Angulo el remate de Leal y la parada con lo que quieran pero parada al fin de Douglas Forbis que también rechaza esta otra Forbis empezó a constituirse en una figura valiosa en el partido Leal con otro disparo eran los mejores momentos del Zapriza y el Santos tuvo una que debió ser gol ya la veremos aquí está una vez más Randa Leal Leal saca este acento eso también tenía que haber sido gol increíble como Aubrey Davis no puede marcar esta la que debió ser gol vean como Jemony se la da a Matarrita que tenía que rematar de seguido si Matarrita dispara de seguido de izquierda la intervención de Briseño que creo que tiene una falta y que Ramón comentará no hubiese sido efectiva aquí Borilla con este disparo que se va por un costado el partido se hizo de ida y vuelta con muchas emociones con muchas llegadas con el deseo manifiesto de cada equipo de llevarse la victoria esta fue la última de Hernández para Bolaños y llegaba al pitazo final un 2x2 que a ninguno de los dos equipos le sirve al Santos sí porque gana de visita y al Zapriza pues lo deja un poco más distante de la liga que mañana tendrá la oportunidad de sacarle margen eso lo veremos más adelante Agobar de Lanco con poder 3 en 1 Barniz tinta y sellador presentó el resumen del segundo tiempo Tanta actividad en cada portería no hay duda que dejará números muy valiosos para el análisis en el siguiente repaso En Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo Bueno aquí están los números 2x2 el marcador Robinson con doblete tenía 4 años y 11 meses de no marcar y lo hace por partida doble mientras que también hay doblete pero de J-Bone en el cuadro del Santos Zapriza tuvo la pelota por un poquito menos de 4 por 5 segundos hubieran sido 4 minutos más siempre tuvo mayor control del Zapriza vean el incremento de Zapriza en disparos fueron 4 en la primera mitad terminó con 15 y el Santos que había hecho 8 termina con 14 de los 15 8 del Zapriza portería 2 al fondo del Santos 9 a portería 2 al fondo más las intervenciones muy oportunas de los 2 guardametas que fueron realmente determinantes para el movimiento del partido 22 faltas son bien poquitas y eso está bueno el árbitro no haya tenido que estar pitando constantemente que haya dejado jugar si hay sanciones evidentemente que terminaron siendo avaladas por tarjetas 5 amarillas una más para el Santos 5 años tenían ambos equipos de no igualar a 2 en el Ricardo Zapriza y el Santos tiene 10 partidos 10 partidos de no perder en el apertura 2019 lo que habla muy bien del momento que pasa el cuadro guapiro en Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo Ramón López para el árbitro no fue un partido sencillo demasiada movilidad mucha velocidad a la que tiene que responder el árbitro también y me parece que con el total de faltas por las tarjetas que utilizó más bien dejó jugar y eso es bueno todavía estoy pensando cómo lo califico aparte del buen espectáculo también es que el árbitro deje que el espectáculo fluya por eso no y tuvo un control de juego muy bueno 100 jugadas que evidentemente vamos a la pauta y en eso me decido cómo lo voy a calificar Primero que todo decir que tuvo un gran control de juego pero falló en situaciones específicas dichosamente creo que no para cada lado a ese primer penal de que yo empecé y no lo sancionó aquí pita uno de muy buena forma otro que sanciona totalmente claro ya lo comentábamos y con tarjeta amarilla para el jugador una movilidad tremenda del árbitro Adrián Elizondo durante todo el juego aquí muy bien muy bien un jugador que ni duda con la tarjeta amarilla que le van a mostrar y ahí llega pone orden en fin creo que aparte de esos errores buen trabajo siento yo del árbitro Adrián Elizondo esto era penal esto era penal por eso parece incongruente hablar de dos acciones de dos penales que no pitó pero es que el manejo del juego fue muy bueno y también fue parte del mismo por los errores que el árbitro tuvo estas acciones fueron claras de penal pero en términos generales controló totalmente el partido Gabletica presentó el análisis arbitral ahora con 70 canales en HD gratis al contratar tus packs de 50 y 100 megas llama al 1177 y en modo HD con Gabletica bueno aquí está el detalle tecnológico vean ustedes la formación bien particular del cuadro del Santos pero vean la respuesta del Zapriza tres hombres por el lado derecho tres hombres del lado izquierdo del Zapriza intentando de una tratar de neutralizar esa oportunidad ahí queda un pequeño espacio que no es aprovechado en primera instancia pero bastante interesante esta manera de abrir el segundo tiempo seguimos porque viene la recuperación del Santos vean donde recupera la pelota del Santos con Stalin Matarrita que presiona y él mismo es el que arranca y vean ustedes a López lo que corre estábamos viendo lo que corría Stalin porque tiene la pelota pero vean lo que hace López porque López es el que roba la pelota y corre 69 metros para que le cometa la falta y llegue al penal un esfuerzo de dos jugadores de más de 60 metros que le propicia al equipo local la notación al equipo visitante este es Robinson que esta vez la verdad muy bien a pesar de la marca pegajosa que tuvo logró sacar ese cabezazo en 11 metros y 30 centímetros para poner el marcador y aquí vemos otra vez las opciones del Zapriza movimiento las opciones que tuvo con el centro de Leal totalmente desmarcado ahí hay un despiste defensivo del Santos grave y vean este ataque del equipo del Santos tres opciones de pase y lo que corrió Malice Foster a pesar del acoso la fuerza y la velocidad de Malice ahí está vean las opciones que tiene tiene dos opciones de pase y Stalin Matarrita yo creo que hubiese rematado de seguido y el Santos hubiera marcado una notación más en el partido vamos a los números ok bueno entonces ya la fecha 14 ha iniciado con este empate como lo ven ustedes a dos entre el Zapriza y el Santos en un buen partido el dos y el tres se neutralizan entre sí el Santos pudo haberse acercado más al Zapriza pero el empate para el equipo guapileño ante un Zapriza que venía goleando y gustando y ganando en casa pues es bastante bueno para el Guapiles que pudo haber sacado un mejor resultado Zapriza también eso es lo interesante cualquiera de los dos pudo haber ganado el partido porque gestó opciones mañana a las 11 universitarios contra Jicaral a las 3 y 5 Limón contra Grecia a las 3 55 Pérez Celedón contra Guadalupe este partido lo tendremos en TDMAS y Plataformas igual que a las 5 de la tarde le dieron contra la Liga lo tendremos aquí en Teletica en Teletica Radio y en TDMASCR.com y en la de TDMAS si usted tiene amigos compas que estén fuera del país llámenos o escríbanos el partido está en el app busque el servicio contrátelo y ahí tendrá el partido otros partidos y mucho contenido audiovisual más para que lo puedan ver y también en cierre la fecha el San Carlos contra Cartaginense entonces con este resultado vean lo que pasa la Liga mañana si gana le puede sacar 8 puntos al Zapriza recuerden que a la vista también está el clásico que ahí o la Liga aprovecha para extender o Zapriza para recortar pero la Liga mañana llegará a 14 encuentros y ya veremos cuál es esa distancia que pueda sacar de repente el Zapriza se queda en 27 puntos el Santos en 22 entonces aquí entran otros protagonistas San Carlos San Carlos con una victoria podría ser el nuevo tercero incluso Herediano con una victoria ante la Liga dependiendo de los goles podría ser hasta cuarto y desplazar al Santos el Santos no pudo avanzar más de lo que quería y como ustedes ven lo tiene a la vista Herediano y Jicaral Jicaral con el tema del gol diferencia como un elemento desventajoso para el cuadro de Jicaral pero podría superar al Santos o empatarlo al menos y estrechar esa lucha por el cuarto lugar con este resultado del Santos y del Zapriza pero particularmente por el Santos vamos a la siguiente parte de la tabla donde matemáticamente se abre opciones para otros Cartago puede ganar claro tiene que ganarle a San Carlos no estaría fácil y en San Carlos y los Guerreros del Sur también para eso es como un acordeón que dependiendo de los resultados se puede abrir se puede cerrar mañana se podría cerrar dependiendo de algunos resultados Grecia está un poquito más lejos pero también tiene opción ya Guadalupe está menos probable especialmente por el gol diferencia de todos estos equipos lo que extraña es ese menos 12 de los Guerreros del Sur es extraño lo de Pérez Heredón y la Universidad además de Limón juega en un campeonato aparte en el goleo el goleo esta noche hubo bastante movimiento J. Boniz y Fran Zamora son los goleadores del torneo con 10 andan con buen paso 10 tantos cada uno Venega no jugó será hasta el próximo fin de semana las Inter veremos si mañana aparece Guerreria no dudamos que así sea igual que Francisco Rodríguez y sin dudarlo también Saborío con San Carlos podrían mañana sumar anotaciones en su puente para sus equipos terminamos entonces gracias por acompañarnos recuerden que mañana estaremos a las 11 se quiere invitar algo claro que sí Jorge la mañana deportiva de 8-9 Deporte Masco Bericlones sigue en zona técnica con Macho Cuñe y sus muchachos y cerramos nada más y nada menos que Teletica Deportes con Jorge Martín ahí tendremos Teletica Deportes con mucha actividad y después por la tarde ya estaremos con la previa del partido entre Herediano y Limón pero Herediano y la Liga es el partido de la fecha es el partido más atractivo de todos el juego empieza a las 5 de la tarde aquí lo tendremos en su Teletica Canal 7 muchas gracias y descanso para todos y si usted todavía no se va a acostar tranquilo aquí viene muy buena programación para que siga pasándola muy bien con su Teletica Canal 7 ¡Suscríbete con su Teletica Canal 8 y